Y usted mi querido amigo, mi querida amiga, joven, no crea en cuentos de camino ni en los twitter de la gente que viene a quitarle la ilusión por un nuevo país. Si se pierde este chance, se pierde la patria. Aquí no se está jugando. Los estudiantes de Táchira y de Mérida no están jugando. Los estudiantes de Barquisimeto, los tiroteados de Maracaibo, la gente de Puerto Ordaz que ya han matado a unos cuantos. Aquí nadie está jugando. Este es el momento más serio de la historia contemporánea de la patria y solamente tú, al mirarte en el espejo, eres el líder que necesita Venezuela para salir adelante. Jamás te olvides de eso. Porque la patria hoy te reclama, como le reclamó un momento a Bolívar y a su gente, como le reclamó a los lanceros de Páez que sin tener nada, pudieron contra los poderosos españoles. Para que después viniera Chávez a decir que Páez era un traidor. Esa es la realidad de Venezuela. La sangre de Bolívar está presente en Venezuela. No se te olvide. Y yo sé que vamos a salir adelante porque Dios bendice a Venezuela, mi querido Hugo. Bien, Pedro. Le pido a Gio, a nuestro querido director de Todas las Noches, Gio Barreto, hermano colombiano, que debe estar muy feliz, además con el resultado de las elecciones en Colombia y el regreso de Álvaro Uribe Vélez. Volvió el hombre. Al Senado. La piedrita en el zapato de santo. Además que él dice que de allá adentro lo sabíamos. Es que, ¿cómo se llama? Lo que está a la vista no hace falta ante ojos. Así es. Un tipo sensato, un tipo defensor de la democracia, de la ultranza además, y que está en contra de todos estos regímenes latinoamericanos, izquierdosos, comunistas, que en realidad terminan siendo un capitalismo de estado salvaje, como todos sabemos. Pero así es. Volvió Uribe al Senado entonces. Maduro es tan ridículo, chico, que dijo que Cristián Amampur le tendía una trampa. Por lo de los billetes. Por lo de los billetes. Y por falta de ética. Mira que he visto la pregunta como 60 veces. Y la tipa le dijo, todo este poco de billetes son como 100 dólares, creo que fue lo que le dijo ella. Eso era lo que le quería. ¿Qué se compra con esto? Eso fue lo que le quiso demostrar. Bueno, pero si el hombre no sabe nada, que sepa eso, pues tampoco, ¿no? Es así. Tipos no tienen chance. Bueno, le voy a pedir a nuestro querido director Gio Barreto que nos coloque la foto, la primera de las fotos que le envié para el programa del día de hoy. Es una foto con la que queríamos abrir el programa debido a que hoy, por cierto, a todos los galenos que nos están viendo en este momento y a todos los profesionales de la salud. Feliz día del médico. Y quiero que veamos firmemente la pantalla y nos demos cuenta de lo que está sucediendo allí. Hoy yo he colocado un tuit en la tarde donde nuestra compañera Raisa Vargas, que hace una cobertura de noticias impresionante para nuestro canal en Caracas, nos informaba de que hubo gas lacrimógeno en Caracas, golpes y algunos perdigones. Yo en ningún momento dije en este tuit, y pueden volver a chequear mi timeline porque ahí está, que están bombardeando la marcha. No, porque llegaron unos cuantos a decirme falso, 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 falso. Fue cierto, señores. Hubo gas lacrimógeno. No hubo un bombardeo como los que vemos o como los que estamos acostumbrados en Altamira, pero hubo gas lacrimógeno. Tanto así que la viceministra de Salud se vio afectada con el humo del gas lacrimógeno. Correcto. Y hubo golpes también, como esta foto que podemos ver acá, en donde esta especie de pseudo-robocop socialista, pues encaraba a uno de los profesionales de la salud a golpes. Fíjense ustedes, el país al que hemos llegado, señores, y el odio que nos tiene el gobierno por querer un país mejor, que ordena a las policías golpear a los médicos venezolanos, como si esos médicos después no fueran a atender a esos mismos policías cuando puedan llegar heridos en algún momento o delicados en salud, bien sea por protestas, por manifestaciones o por lo que sea. Esos médicos que están allí son los que lo van a atender. Pero estos tipos no piensan en eso. Como tampoco pensaron, ¿verdad?, cuando se inició todo este proceso de politización de la salud, como cuando comenzó este proceso de populismo en el sector salud, de venirse y traerse 30, 40, 50 mil médicos cubanos y dejar a una gran cantidad de estudiantes venezolanos y de médicos profesionales venezolanos apartados de un sistema de salud primario cuando no hay derecho a gastarse miles de millones de dólares todos los años en pagar médicos cubanos que no son mejores que los médicos venezolanos porque no lo son, ¿verdad? Entonces apartan a todas estas personas como si no sirviera estudiar en medicina, medicina en Venezuela. Muchachos que pasan 8, 9, 10 años completos estudiando entre su medicina general, sus rurales y su especialización, hasta 12 años pasan estudiando medicina para que desde el mismo gobierno de Venezuela que está llamado a promover un país plural para nosotros mismos los venezolanos, aparte a 30, 20 o 40 mil profesionales de la medicina y deje sin esperanza a todos estudiantados que hoy se hizo presente en esa marcha de Plaza Venezuela también para decir basta porque están cansados de que se tenga que operar como en programas pasados colocábamos con linternas de celular porque están cansados de sentirse impotentes cuando todas las personas sabemos, cuando hemos ido a un hospital, que no hay medicinas, que no hay insumos, que no hay ni siquiera cómo esterilizar los materiales. Eso no es mentira, eso es una realidad que se vive en Venezuela todos los días y que quien más la sufre es el pueblo venezolano, el pueblo verdadero, el que no le alcanza el sueldo para comprar la comida, es el que tiene que recurrir a estos hospitales y ver como sus pacientes familiares o amigos pues prácticamente los deja morirse en una esquina del hospital porque sencillamente no tienen nada como atenderlos. Entonces a esos médicos venezolanos, feliz día señores, estamos orgullosos de su trabajo, estoy cansado o mejor dicho, me he acostumbrado que es la palabra real que quería decir, a ver una gran cantidad de médicos venezolanos exitosos a nivel mundial que lamentablemente no pueden estar en Venezuela ejerciendo la medicina porque sencillamente para el gobierno esos médicos no tienen espacio. Pedro. Hace semana y media, el amigo Walter Martínez dijo que un portaaviones ruso y un contingente chino con el portaaviones X iban camino a Venezuela a defender a la revolución del presidente Maduro y que iban a parar los portaaviones en frente de la Guaira y de Puerto Cabello para presentar una medida de fuerza y evitar además que los norteamericanos se metieran en el territorio de eso. Yo no me voy a poner a explicarles el tamaño de la ridiculez tan grande que dijo ese hombre ese día porque ya Alberto Franceschi lo hizo en sentido común y ustedes lo tuvieron este fin de semana y si no pueden ir al canal de YouTube de nosotros www.youtube.com slash DTVOficial y allí lo van a ver. Pero resulta que en el día de hoy Venezolana de Televisión vota dos noticias. Noticias que vienen directamente relacionadas a que los días de este desastre están contados y de que al que ya no me sirve lo empiezo a despachar. Vanessa Davis, tirapiedra, preparadora de bombas, comunista recalcitrante y persona no grata en Venezuela, presa además en los calabozos de la DICIP en la época del Caracaso por su totalmente comprobada participación cuando se paraba en la parte baja de los barrios con un megáfono a decirle a la gente que va a ganar a saquearlo y por eso estuvo en la DICIP. Fue despedida hoy del canal 8, ya no salió su programa y Walter Martínez ha corrido la misma suerte. Lo confirma Alberto Federico Ravel en su cuenta de Twitter y comienzan a salir del que no sirve. Mientras que algunos cantantes, porque no te voy a nombrar hoy, se van a quedar como la orquesta del Titanic. A tocar allí y a cantar allí y a cometer atrocidades como poner a tu esposa a llorar a propósito en pro de una revolución, frase que le encanta a Nicolás, abro comillas y cierro comillas, que no te va a llevar a ningún lado. Han comenzado a salir de todos y ustedes serán los próximos. Me duele mucho que se queden sin trabajo, a mí no me gusta que la gente se quede sin trabajo. Me ha tocado estar sin trabajo y es una situación muy dura, pero ojo por ojo, ¿no? Esa es la que le están aplicando a ustedes. Ahora ustedes no sirven, Vanessa Davis y Walter Martínez, después de que le vendieron su vida a esta revolución. Cojan ejemplo los demás, si son tan amables. Enrique Capriles habló hoy y dijo algo así como que hay que calmarse, hay que dialogar otra vez y de que cuando nosotros seamos mayoría, de que cuando nosotros seamos mayoría, mi querido Augusto, entonces teníamos que seguir y atacar y bla bla y bla bla y bla bla. ¿Perdón? Cuando nosotros seamos mayoría. Pero si somos mayoría. Pero si los que están luchando por una nueva Venezuela son mayoría, los que no son mayoría ya son los que te apoyan a ti, porque la mesa de la unidad democrática se terminó de fracturar. Cuando en el día de hoy salió ya otro movimiento que lo ocupan varios partidos y la gente un nuevo tiempo se separó y los alianzas de los pueblos nos acargaron por un lado, Voluntad Popular está en otro sitio. Pero ya está bueno de dar las declaraciones infelices que lo que hacen es hacer sentir mal a la gente. Dejen de pretender buscar decir dos palabras. Señores, la paz es el camino. Sí, pero la paz en la calle. Ya termina de montarte en el autobús que te va a llevar al lado correcto de la historia. Ya aquí no importa si vas a ser presidente o no. Tu trabajo valiosísimo, la historia, te lo va a respetar toda la vida, Enrique. Se hiciste un trabajo maravilloso que fue abrirle los ojos a un montón de gente. Y Ramón Guillermo Aveleo, que es mi amigo, pues fue presidente de la Federación de la Liga Venezolana de Bejol Profesional. Y es un hombre, pero totalmente respetable. Yo sé que Ramón Guillermo Aveleo le va a decir en algún momento a Enrique, ya va. Ya está bueno de que politicen esto. Esto es una insurrección. Es una insurrección popular. Esto es un movimiento que no para nadie. Cuando la gente me pregunta a mí mil veces quién es el líder del movimiento, el líder eres tú. Y como todo movimiento insurreccional en algún momento, hoy, mañana, aparecerá, pasado mañana, alguien que va a asumir el liderato y todo el mundo entenderá que lo dice con sinceridad y con cariño y vamos para allá. Así funciona esto. Así funcionan las insurrecciones. En Ucrania se vivió lo mismo hasta que llegaron los hermanos Klitsch con figuras del boxeo y dijeron aquí vamos nosotros y tomaron el palacio en medio de aquella insurrección antes de que el presidente de Ucrania saliera corriendo, acobardado. Porque esa es la realidad. Porque al final dejó solo hasta los ministros que están todos presos. Entonces esa es la realidad. Los movimientos insurreccionales no necesitan de líderes. El líder se hace solo en la calle. El líder es el que organiza la cuadra. El líder es el que organiza la zona. Y el líder después es el que organiza dos urbanizaciones. Y así van creciendo poco a poco. O vaya usted a decirle a un bocho de estos que necesitan un líder. Señores, en Mérida izaron la bandera de guerra a muerte de Simón Bolívar. Usted sabe la significación histórica que tiene eso. La bandera de Mérida no es la bandera de Venezuela. No esta de ocho estrellas. No, no, no. Es la bandera de guerra a muerte. San Cristóbal se perdió. San Cristóbal ya la perdió el gobierno. Mérida ya la perdió el gobierno. Miren, no se deje el cuento. San Cristóbal y Mérida son territorios liberados de Venezuela. Que vivan los ocho. Maracaibo va por el mismo camino. Y entonces la policía no le quedó otra que disparar. Y hoy Augusto me decía algo y creo que es una de las mejores reflexiones de las que tanto conversamos durante el día Augusto y yo. Porque usted nos ve aquí son las once de la noche. Diez y media en Venezuela. Ahora estamos al revés. Ahora ustedes están más atrasados que nosotros. Ajá. Pero nosotros estamos aquí desde las nueve de la mañana conversando. Trabajando. Y trabajando todo el día obviamente porque hay shows que tienen que salir. Pero nos tomamos cinco minuticos y vamos analizando qué va pasando en el día para saber qué vamos a decir en la noche. ¿Y saben qué? Ya nosotros tenemos una conclusión muy clara que es que un porcentaje grandísimo de los guardias nacionales y de los policías nacionales no son más que colectivos que los disfrazan de policías y de guardias para que salgan a disparar. Por el lenguaje que usan, por la brutalidad que usan, por la manera tan ruda de hacer las cosas, porque no tienen ningún tipo de escrúpulos y el ensañamiento y el odio. Y sí, yo no creía que había cubanos hasta que el guardia nacional que mataron el otro día era cubano y lo devolvieron el sábado que lo sacaron en la urna por rampa cuatro. El problema es que siguen pasando cosas. Mataron a una ciudadana chilena de un balazo en la cabeza el otro día. Ahora Chile ya tiene los ojos aún más abiertos. El Congreso chileno no quiere ver a Maduro en la toma de posesión de la presidenta. Y te participo, Nicolás, que la cantidad de venezolanos que te esperan por allá, empezando por mi amigo Paul Efer, exdirector de Radio Nex y luchador de la libertad por Venezuela, es grande. Te va a caer un jetido, Nicolás. Y después no salgas a lloriquear como al otro que caceronearon el viernes. Ni digas que es que a ti no te dejan. Ocilia, diga que no lo dejan vivir en paz. Así las cosas. Diez y cincuenta y tres minutos. Bien. ¿Tú conoces Barquisimeto, Pedro? Claro. Bien. ¿Has oído hablar del Hospital Antonio María Pineda? Sí, señor. Bueno. Antonio María Pineda está en mi árbol genealógico. Oh, ok. Y en honor a mi visa, visa, tatarabuelo. Sí. Yo quiero como un pequeño aporte cultural a las personas que nos puedan estar siguiendo y que no saben por qué se celebraba el Día del Médico hoy. Les voy a leer un pequeño fragmento. Hoy, el día 10 de marzo, se celebra en Venezuela el Día del Médico, ya que en el año 1955, la Federación Médica Venezolana aprobó la propuesta del doctor Ángel Bajares de conmemorar el día 10 de marzo como el Día del Médico Venezolano, honrando al ilustre doctor José María Vargas, nacido en la Guaira del 10 de marzo de 1786, contemporáneo de Bolívar, nuestro libertador. Al sabio José María Vargas, el libertador le encargó la creación de la moderna Universidad Central de Venezuela, casa de estudios de una gran cantidad de cerebros, bueno, inconmensurables de nuestro país, ¿verdad? Y la Facultad de Medicina de esta universidad, además. De fuertes movimientos estudiantiles a través de los años en pro de la democracia de nuestra tierra. Así es. Por eso hoy se celebra el Día del Médico en Venezuela. Sin embargo, lo lamentable es que para el gobierno, cualquiera que se oponga a su idea, cualquiera que se oponga a su ideología de pensamiento, cualquiera que se oponga a su adoctrinamiento, no es venezolano. ¿Y cómo podemos ver eso hoy? Porque sí hubo un grupo de médicos que sí llegó a Miraflores el día de hoy. Pareciera que hay médicos de primera y de segunda, cuando todos los médicos merecen ser respetados y celebrados en su día. Como dije anteriormente, estamos sumamente orgullosos de la labor de todos los médicos en Venezuela, porque hay médicos venezolanos dando la cara en el mundo, dando conferencias en el mundo, enseñándole a otros médicos del mundo cómo se hace la medicina, cómo se trabaja la medicina. Mira, me está llamando Alberto Francesco. Ya lo voy a contestar porque seguramente vamos a participar con él. Sin embargo, para hacer complemento de lo que decía mi amigo Pedro hace minutos, de esa pequeña conversa que tuvimos el día de hoy, donde comenzamos a ver fotografías de militares asociados, o mejor dicho, de personas de colectivos asociados o vestidas como representantes de la Fuerza Armada Nacional de Venezuela o de la Policía Nacional Bolivariana, que ya comienzan a circular por internet, que no podemos comprobar, pero que cuando uno analiza el lenguaje, la programación neurolingüística, como se llama en nuestra carrera, cuando uno analiza el ensañamiento con que se ejecutan las órdenes, uno debe decir, capaz de verdad, capaz algunos no son venezolanos, pero también son un poco de estas milicias que armó Chávez a otra hora, son también de estos colectivos armados a quienes se disfrazan de policías nacionales o de guardias nacionales bolivarianas para reprimir al pueblo. Yo les quiero mostrar una fotografía, que le voy a pedir a mi querido director Diego Barreto y cuando la tenga lista me avisará. Es la fotografía número 3, donde, ahí está, Policía Municipal, una foto reveladora, con un cartel que dice, hashtag, o como dice la Real Academia Española, etiqueta, que es la concepción correcta del hashtag en Venezuela, etiqueta Resistencia Venezuela. Ahí está, un uniforme, unas botas, unas insignias de la Policía Municipal y el hashtag por la etiqueta Resistencia Venezuela. Se cansan a gusto, se cansan. Yo les voy a poner este video. Hay una cantidad de militares acuartelados y presos. Sí, claro. Por no querer recibir órdenes, o mejor dicho, por no querer ejecutar órdenes. Más de los que ustedes creen, en Valencia la cantidad de militares ya es importante. Y yo te voy a rodar este video para que ustedes vean lo que está pasando en Mérida y lo que pasó el día de hoy. Ahí estoy. Estamos hablando ya no de tanquetas. Estamos hablando de tanques. Como ese que va en retroceso. Y ya van a ver ahora el siguiente retroceso. Y vean que ya los guardias, vean a la gente alrededor de los guardias. Ya los guardias que están allí como que ya se cansaron de pelear. Mira, allá van para atrás. La ballenita retrocediendo. La ballenita china. Que le están saliendo medio chucutas, por cierto. Cada vez vemos más ballenitas de esas remolcadas. Y vean a la gente caminando de frente sin miedo. ¿Por qué sus guardias no disparan? Porque se lanzan. Porque dicen, mira, ¿sabes qué? La gente tiene razón. Y esta es la misma gente a la que les rompieron los carros, a la que les rompieron los vidrios, a la que les destrozaron la vida hace semana y media. Las tanquetas siguen para atrás. Aquí no se ha tirado una piedra, ni se ha tirado una bomba. Vuelta completa del tanque. Y la tanquetica, la ballenita en retroceso. Le dicen a los guardias que se monten. Ahí está. Y eso se los estoy mostrando para que les quede claro a ustedes que Mérida y que Táchira son territorios liberados. Son territorios en donde ya los guardias, de no saber qué hacer, han doblegado su posición y han comenzado a conversar con la sociedad civil. Ahí está. Sin dar un tiro. Sin lanzar una piedra. Véanlo. Ahí va la gente cantando el himno, para que usted lo sepa, con las banderas en la mano. Y esa gente que son estudiantes asesinos, ¿no? Yo veo muchas viejitas ahí. Yo veo muchos muchachos ahí. Vean cómo aplauden ni los cacerolean. Y los guardias se van. Y se van. Y se van. Y se fueron. Allí están. Se fueron como se van a ir los fondos de varios chavistas corruptos porque Panamá podría destapar cuentas bancarias de funcionarios chavistas que han saqueado el país. El gobierno panameño está dispuesto a revelar las cuentas bancarias secretas, según denunció el ministro de Presidencia de Martinelli, Roberto Enríquez. Funcionarios de Venezuela recurrieron a un banco panameño. ¿Con qué cara Maduro quiere hablar de corrupción cuando ha usado el centro bancario para ocultar las fortunas? Ha saqueado su país, dijo el ministro de Telemetro, según difundió el portal América TV. Según Hernández, Maduro ha puesto el servicio de un grupito que es el que los apoya, que controla el país a través de las armas. Y mucho de ese dinero está en el centro bancario. Enríquez reveló que con el sector bancario podrían estar relacionadas las medidas de represalia que Panamá se apresta a tomar contra Venezuela. Han sacado recursos de Venezuela y los han puesto en un buen recaudo a otros centros bancarios, preparándose para posibles eventualidades de un pueblo que ya los está desbordando, añadió Enríquez. El gobierno de Martinelli podría usar esos fondos para pagar la deuda de más de mil millones de dólares de empresarios que tienen en ese país con la zona libre de Colón, señaló Infobaea. Bueno, por cierto que... Fíjate que nuestro amigo David Páez, perdón que te interrumpa, a través de nuestra cuenta DTV oficial, gracias por escribirnos David, arroba David Páez 21, nos coloca esa foto que acabas de presentar es de la policía municipal de Girardot en Maracay, Estado de Aragua, donde además el día de hoy, gracias Charlie, donde además el día de hoy hubo fuertes disturbios, como lo hubo también en la Universidad Santa María, en su núcleo de Anzuategui, donde pues avalió, avaliaron no es la palabra correcta, donde con perdigones lesionaron a un profesor y además robaron unos carros en el estacionamiento, reventaron una puerta entera de un vehículo y le robaron la cartera a una reportera digital hoy en la Universidad de Anzuategui. En Maracaibo atacaron al colegio Claret y esposaron y pegaron contra la pared un poco el muchacho, jóvenes de tercero y cuarto y quinto año de bachillerato que al final tuvieron que venir los representantes y parar aquello porque se los iban a llevar a torturarlos, como han hecho con muchos otros. Recuerden que la defensora del puesto dice que la tortura es permitida en Venezuela y además quiero decirles que mañana hay una cita a las 9 y cuarto de la mañana en la planta baja del edificio Pichincha en Chacaíto para la gente de Caracas, pero voy a ir más allá. A las 7 y 45 de la noche una agente vestida de Guardia Nacional Bolivariana ataca las instalaciones del Garzón Express en el sector La Cueva en San Cristóbal. Comenzaron a atacar de noche en San Cristóbal a punta de tiros los colectivos armados que dicen que fueron llevados por la señora Iris Varela, cosa que a mí me dan esa información y yo de inmediato la reboto porque esa señora es capaz de eso y demás. La sociedad civil enseña la clase política, dice nuestro amigo Ángel Monagas. Mañana los representantes de colegios privados se suman oficialmente a la protesta. Así, sencillito. Estuvieron protestando incluso en Maracaibo los muchachos de bachillerato también. Y no te digo que los agarraron y los pegaron a todos contra una pared y los esposaron. Tuvo que ir la gente, los padres y los representantes y gracias a que los padres se pusieron duros dejaron libres a esos muchachos. Mira, acá hay una foto. Vamos a ver si tenemos conexión de mi computadora con el máster. Quiero enseñarles. La foto, intentaron detenerlo. Derribó al Policía Nacional Bolivariano y huyó. Ejemplo a seguir. Debajo de todo ese aparataje es un hombre igual a ti. Dicen que cuando se quejaba y que era un cubano. Llama la atención, ¿no? Eso lo leí en otra foto. Pero, o sea, en esa foto, en esa misma foto, con otra reseña en la parte de abajo. En Run Runes de Nelson Bocaranda, Cuba. Hay un disidente que denuncia que están reclutando a exmilitares para enviar a Venezuela. No me extraña. Los cubanos están jugando la vida en este momento. Y ellos lo saben. Mire, 10 y 20 de la noche en San Cristóbal. Me pone Kurzweil. Foto ahí, mi querido Gio. La tengo en la computadora mía. No sé si está recibiendo la señal. Para que vean los vehículos tiroteados en... Ahí está. En San Cristóbal, en este momento. Así que ahí tienen la información. Con cuidado, amigos de San Cristóbal. Que falta poco. Falta poco. Y hay que luchar y los necesitamos a todos. Los ocho dicen que el miércoles van para Caracas. Yo no sé si Nicolás va a poder dormir tranquilito como un bebé el martes en la noche. El miércoles se presenta como un día clave en la lucha, en la resistencia por un nuevo país, ¿no, Pedro? Se cumple un mes exacto del doble. Hay muchas cosas organizadas por el día miércoles. Es un mes de... El encarcelamiento injusto, arbitrario, de Leopoldo López. Pero aquí me pregunta Águila. ¿Quiénes son los líderes de la reconstrucción? Cada uno de nosotros. Y otro. Pedro, ¿cómo vamos a reconstruir? Ah, no, es el mismo. ¿Cómo vamos a reconstruir el país después de que Maduro esté fuera? Señores, en este momento, y por eso les digo que la protesta no es política. En este momento es cuando lo que hay que hacer es luchar por el objetivo. Aquí no se puede estar hablando de política. Créanme que Venezuela tiene profesionales en todas las áreas y gente capaz para reconstruir el país. Lo tiene. Estamos completamente seguros de eso. Y no es que una vez que se logre el objetivo, eso no es que, mire, que ahora y quién se monta. Y dale, me montas tú y entonces ahora vamos a tumbar esto. Eso es mentira. La gente sabe que es mentira. Esas respuestas son respuestas buscando de alguna manera provocar algo. Mire, señor, aquí no hay nada que provocar. Aquí hay una insurrección y ahora la concentración es en la insurrección. En que Maduro se vaya. En que el gabinete de asesinos, esbirros y galfaros del gobierno se vaya. En que la Asamblea Nacional sea realmente un espacio de debate y no la cuerda de gatos malandros que están allí apabullando a un grupo que en su momento sacó más votos que ellos. Pero que después no fue así. Entonces, gente para echar adelante a Venezuela hay. Yo no soy un vocero ni del gobierno ni de la oposición. Yo soy venezolano y yo como venezolano les digo, yo ofrezco mis manos. Si yo puedo ayudar, bienvenido sea. Si no puedo ayudar, voy a seguir aquí haciendo línea de tres con Augusto en nuestro programa de deportes y trabajando en ESPN o trabajando en Minesport cuando me toque. Pero si puedo ayudar, yo voy a ayudar. En vez de usted, querido amigo, estarse preguntando quién es el líder de la reconstrucción. No, hágalo más bonito. Cuando esta insurrección llegue a donde tiene que llegar porque va a llegar, vaya usted y diga, mira, aquí están mis manos. Yo voy a ayudar a Venezuela. ¿Cómo puedo ayudar yo? Yo soy médico. Bueno, mira, yo voy a ayudar a los que están enfermos. Yo soy ingeniero. Yo me ofrezco a supervisar proyectos de arreglos de carretera y construcción de nuevas vías. Yo soy arquitecto. Bueno, vamos a ver cómo arreglamos la zona de los ranchos que está tan fea y hacemos proyectos para convertir eso en sitios dignos, habitables y bonitos. Ah, mira, que yo soy, qué sé yo, lo que usted sea. Está dentro de nosotros. Yo soy periodista. Bueno, yo me encargo de hacer una crónica de lo que viene por Venezuela. Lo que usted quiera. Usted es educador. Si eso es lo que más hace falta. Bueno, vamos a educar a Venezuela. Vamos a llevar a Venezuela adelante. En vez de preguntar quién es el líder, vuelvo a decírselo. El líder es usted. Y es el líder para ir a la insurrección. Y es el líder para después ofrecerse a lograr una nueva Venezuela. Porque la nueva Venezuela los necesita a todos. Necesita a los que piensan y apoyan a Maduro y apoyaron a Chávez. Y necesita a los que apoyan a la otra opción. Llámese como se llame. ¿En qué puede ayudar usted? ¿En darle la mano a un chavista, un abrazo y decir vamos a dejar el odio de lado y vamos a arrancar de cero? Eso es una ayuda. Pero el líder de la ayuda es usted. Así que dejen de hacer esas preguntas políticas. ¿Por qué no? Es que no necesitamos líderes. No, 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 no. O sea, ya está bueno. Ya está bueno de que aquí la gente se coja una ventanita. Caldera lo hizo y nos metió en esta desgracia. O no se acuerdan que Caldera habló en la plenaria para decir que el pueblo estaba recho. Y después del porado, la del monigote, cuando Caldera dijo que el pueblo estaba recho, sintetizó un movimiento en el que terminó ganando la presidencia de la república para perdonar a Chávez después. El oportunismo electoral. El oportunismo electoral. Y como lo dice Pedro, todos estamos llamados a ser y a reconstruir la patria. Y no es electoral, es electorero. Porque ni siquiera es electoral. Todos estamos llamados a reconstruir la patria y siempre lo venimos diciendo. Aquí Venezuela necesita un cambio de estructura profundo de recuperar los valores, señores. Eso es lo más importante. Que recuperemos los valores morales como sociedad. Porque se ha perdido mucho, se ha insultado mucho, se ha vejado demasiado. Como decía Pedro, aquí todos tenemos un talento. Dios nos dio un talento a cada uno de nosotros. Algunos con las manos, otros con la cabeza. Todos tenemos un talento. Si usted es panadero, pues atienda a la gente con una sonrisa. Sea amable, sea cortés. Dele los buenos días a la gente que llega a la panadería. No permita que uno se le colea a otro. Con pequeñas cositas vamos a lograr un cambio inmenso. Pero tiene que ser un cambio de estructura, de pensamiento social entera. O sea, de que uno mismo en su carro deje de tirar una colilla por la ventana. Deje de pegar un chicle por debajo de la mesa. Deje de hacerse el vivo en las colas y meterse por el lombrillo. Tiene que empezar por uno mismo. Muchachos como este. Yo tengo una foto acá en pantalla. En mi computadora. Oh, sí, es súper bien bonito. Que quiero reseñar en lo que el director tenga a su disposición. Un muchacho que recibe en sus manos una medalla del Congreso de los Estados Unidos. Él llega al momento de recibir la medalla. ¿Y qué tiene en la mano? Un cartel gigantesco de SOS Venezuela. Además, le voy a echar el cuento. Lo tenía escondido en el traje, dobladito, para que no se lo vieran. Y entonces, cuando llegó arriba, él lo sacó todo nervioso. Y resulta que el congresante que le pone la medalla, no recuerdo el nombre ahorita, le dijo, no, no, sácalo con confianza. O sea, lo ayudó a que lo sacara, se lo mostraron a todo el mundo, y el congresista le dijo, mira, déjamelo a mí. Regálamelo. Y el muchacho se lo regaló. O sea, es la historia preciosa que está detrás de ese cartelón. Así es. Águila, me vuelvo a preguntar, y te voy a contestar rápido, Águila. Pero tienes que ser realista. Un país no se construye así. Yo te voy a explicar en 100 palabras lo que pasa ahorita en Venezuela. Y te lo voy a poner de esta manera. Si yo te digo que yo me monto en mi carro y pongo el unicornio azul de Silvio Rodríguez, aquí todo el mundo dice que yo soy de izquierda. Pero si yo te digo que yo escucho los Rolling Stones todas las mañanas cuando me despierto, entonces soy de derecha. Si yo te digo que creo que Enrique Capriles es una buena opción para Venezuela, entonces soy de los putreis porque tienen que ver con Primera Justicia. Y soy hijo de Eduardo Fernández. Porque así decían que era Julio Borges, que era hijo de Eduardo Fernández. Pero si te digo que a mí Teodoro Pecos me cae bien porque el tipo tiene buenas ideas, entonces me vas a decir que soy izquierdista. Porque el problema de Venezuela son las etiquetas. Si yo digo aquí que a los deportistas venezolanos se les ha prestado un gran apoyo porque en lo personal a Pastor Maldonado le dieron 25, 50 millones de dólares, no sé cuánto le han dado, pero el tipo se faja con un carro y representa a los venezolanos, entonces van a decir que yo soy chavista. Pero si yo te digo que las misiones son un desastre porque las han manejado mal, entonces soy opositor recalcitrante de derecha. La culpa de los problemas de Venezuela son las etiquetas que le ponemos a la gente. Por eso es que aquí no hay líderes, por eso es que el líder tienes que ser tú. Y tú, Águila, que no deberías comer mosca porque eres Águila, sal adelante como Águila que eres. El Águila es un líder. Párate y ofrécete. Y verás que las cosas van a cambiar en Venezuela. Pausa, mi querido Augusto. Estamos seguros que tiene nuestro amigo Águila un talento increíble en algo que demostrar y que contribuir con Venezuela. Así es. Antes de irme al corte, me colocan, haciendo un poquito lo que Demócrata 100%, arroba Demócrata 40, dicen, Simono y Leopoldo siguen presos por sus vidales. Hoy son ellos, mañana podríamos ser todos nosotros si no hacemos nada. También nos coloca que Enrique Capriles se ha convertido en el apagafuegos del régimen. Yo no dialogo con mi verdugo mientras me apunta. Sin embargo, vamos a profundizar en el siguiente espacio o en el siguiente corte sobre una situación que se está presentando en los nuevos teques. Tienes información, ¿cierto? Oye, sí, en los nuevos teques y te está horrible. Porque parece que la represión está brutal y vamos a tratar de conectarnos con alguien de allá para que nos cuente cómo está eso en la zona y ver si podemos tener imágenes de los nuevos teques. Una pequeña pausa y ya regresamos. Esto es Puntos de Resistencia. Estás viendo DTV, el canal sin censura. DTV, el canal sin censura. ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Increíble. En medio de muertos, detenidos, desaparecidos, el presidente grita, ¡Viva el carnaval! Otra frase para la historia. Acá mojéco de lo que pasa en Venezuela. Bien, volvemos a punto de resistencia. Comenzamos este segundo negro con los tuiteros. Arroba Fernando Chelo, gran amigo del programa. Fernando-Celo, doble L. Hay que organizarse en células pequeñas. Siete personas y mejor si son amigos. Que mantengan las barricadas. Organización. Además, me gusta mucho la foto de este tuitero. Búsquenlo. Arroba Fernando Chelo. Es la bandera del decreto de guerra muerta. Y Lenia Mundarain. Le escribe a DTV Oficial, a Augusto y a este servidor. Y dice excelentes palabras de Pedro. Gracias por la compañía de información de lo que pasa en Venezuela cada noche de parte de los dos. No, gracias a ti, Vilena. Esto se hace, Vilena. Esto se hace para que ustedes se sientan informados, para que ustedes puedan llamar a su familia en Venezuela y le digan, mira, está pasando esto. Por ejemplo, ahorita en la avenida Carabobo de San Cristóbal están tiroteando. Ángel Monagas, que es amigo de nosotros, dice, el uso de armas largas contra los edificios es represión. No, eso es asesinato. Eso es intento de asesinato. Eso es otra cosa. Represión es lo que hacen en la Plaza Altamira cuando va todo ahí para papá y la bomba lacrimóvela. Entonces, esto es matazón. Simple y llana. Así es simple. Ahora, la avenida Carabobo la están tiroteando por todos lados y el Mamora para allá. Ya está bueno. Ya perdiste San Cristóbal. Reconoce que perdiste el estado Táchira. Así es. Y entrégate con calma que nadie te va a hacer daño, como vimos hoy en el video, que nadie le hizo daño a los militares cuando ya abandonaron la lucha. De hecho, Gino del Valle, arroba Gino FBI, nos dice, comienza nuevamente la fiesta en el Táchira. El gobierno nos trajo gas, malandros y balas. Nosotros ponemos la sangre y las bolas. Y nuestro amigo Gino va a comunicarse con nosotros, si no puede hoy, será mañana, para relatarnos la historia de cómo hirieron ayer o anteayer, el sábado, mejor dicho, a uno de sus amigos durante las protestas en el Táchira. Una bala que entró y salió por el costado y todas las peripezas que tuvieron que hacer para poderlo llevar a la clínica, etc. Afortunadamente, ya el muchacho está fuera de peligro. Libia Isabel dice de TV Oficial, Pit Garzán y Augusto, por favor están masacrando en Táchira. La greñúa soltó a 600 precios de Tocorón. Mire, es que ni que suelte a lo que suelte. Ahorita eso sí, resguardarse, cuidarse en las noches, porque son las horas que usan los esbirros del gobierno para salir adelante y tratar de ellos decir que están dominando la situación. No, no, no. La noche es un buen territorio para hacerles creer que ellos están ganando la situación. Lo que pasa es que ellos son una parranda de galparo flojo que se emborrachan y salen borrachos ahí para y a las 3 de la mañana se duermen porque ya la rasca no los deja seguir adelante. Entonces, ustedes salen a las 5 otra vez y nos los adelantamos en el día. Así es como tiene que ser. Ya decía Augusto el sábado, candelita que se apaga, candelitas que se prenden. Así es como tiene que ser. Vamos a usar la palabra de ellos. Pequeñas células de 7. Pequeñas células de 7. Son 7. Montaron la barricada. Por cierto, ya no lo llame guarimba. El término guarimba es un término que dice lugar para guarecerse. No, no, no. Aquí nadie se quiere guarecer. Aquí lo que queremos es que no pase nadie por ahí y protestar. Es una barricada. Llámelo por su nombre. Entonces, separaron los 7, hermano, la barricada. Salieron. Ah, ven. Llegó esta gente, tumbó la barricada. ¡Pam! 7 más y la montaron media cuadra más arriba. Los tenemos locos. Los tenemos locos. Los estudiantes tienen locos al resto del país. Bien. Demócrata 40. Arroba Demócrata 40. Comentamos fuera del aire. Nos colocaba en Twitter. Venezuela requiere una formación intensiva en valores. Y esos deben ser implicados en la familia y la escuela. Totalmente de acuerdo, hermano. Hablábamos en el corte. Le comentaba a Pedro sobre eso. Yo le decía, mira, yo crecí jugando todos los videojuegos de violencia habidos y por haber. ¿Sabes cuántas? Pit Rambo 1, 2, 3, 15, 20, bueno, al menos 100 veces. Eh, boxeo. Yo jamás vi tanta sangre junta como el Rocky. Rocky, hermano, o sea, todo lo que te puedes imaginar, G.I. Joe, etcétera. Y yo jamás he levantado un arma, jamás he tenido un arma, jamás se me ha ocurrido atentar contra la vida de otra persona. Jamás. ¿Por qué? Porque yo tuve un papá y una mamá que se dedicaron a inculcarme valores humanos y que me decían, hijo, esto está bien, esto está mal. Hijo, apaga ya el PlayStation o lo que sea el Atari en aquel momento. El Nintendo, ¿verdad? Ya es hora de dormir. Hijo, la escuela es más importante. Hijo, esto, hijo, aquello. Yo sé que todo el mundo no tiene la ventaja y la suerte de tener un padre y una madre que lo impulcan eso. Pero entonces ahí es donde volvemos al punto de la recomposición de la sociedad venezolana. En la escuela, en los hogares, se comienza la educación de los muchachos. Aquí hay noticias en Estados Unidos también que tienen que ver mucho con los valores, porque uno no puede decir, no, todo es una maravilla. No, no, no. O sea, aquí hay una noticia, por ejemplo, en Colorado, donde agarraron unos niños de ocho años fumando marihuana en un baño de un colegio. Ocho años. Así es. Ocho años. Ocho años estaba con los hielos, lanzándolos por la ventana de mi casa como un paracayero. Ya va, con la escalera para recogerlo antes de que llegara. Exacto. Antes de que llegara el vecino. Pero es un tema de valores, es un tema donde uno, el que tiene la oportunidad de ser padre ahorita, pues bueno, nunca es tarde para comenzar, nunca es tarde para sentarse a hablar con su hijo y decirle, hijo, estas son las cosas que están bien y están mal. Igual en los colegios. O sea, eso de adoctrinar en los libros con la memoria y los pensamientos de Chávez. ¿Qué pensamientos? Si este tipo llegó al gobierno diciendo que le iba a freír la cabeza a los adecos en aceite. Aquí lo que hay que inculcarle son los valores morales, de verdad, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. A eso es a lo que nos referimos. A Daniel Tinoco, en San Cristóbal, la Guardia Nacional le acaba de dar un tiro en el pecho. Bueno. Va vía al hospital. Eso nos lo ponen los muchachos de nuestro canal. De nuestro canal. Por cierto, por cierto, que mi amigo Juan Carlos Fernández ha hecho una... Si revisan el timeline de Juan Carlos, está hoy que por la goma. Yo, en lo personal, nosotros admiramos mucho a Juan Carlos, un tremendo periodista, un hombre de él. De una data que, por cierto, felicitamos porque hoy su programa a punto, en todas las plataformas, cumple 15 años. Y hay que felicitarlo. Ahora, Juan Carlos decía algo con respecto a lo de los dineros del gobierno de Panamá. Que es que Panamá amenazó con dar los nombres de los chavistas. Si Panamá no saca la lista, van a quedar como unos verdaderos pendejos. Eso que quede claro. Y nosotros aquí se lo vamos a reclamar. Yo creo que Martinelli sí va a sacar la lista y la va a sacar muy pronto. Y en esa lista deben haber un montón de bolivurgueses. Y, por otro lado, deben andar muchos de ellos ya cambiándole nombres y números de cuentas a terceras personas para poner a los testaperros como millonarios. Yo quiero decirles algo. Muchos de esos testaperros se van a ir con la cabulla en la patria. Seguimos. Mira, siguen reportando fuertes enfrentamientos en San Cristóbal, en el Táchira. Dicen, están matando a los bochos, la Guardia Nacional nazi, con todo. Hay heridos de bala, uno grave. Era el que comentábamos antes con una herida de bala en el pecho. Saquen a los malandros. Y por acá otro amigo, Daniel Esculpi. Daniel Guión Bajo Esculpi. Buenas noches. Ya estén en sintonía con uno de los mejores programas de la actualidad, ya que los canales nacionales nos tienen censurados. Pronto estaremos a nivel nacional, te lo aseguro, amigo Esculpi. Como siempre digo, lo mejor que podemos hacer ahora para promover un canal como DTV, que es un canal sin censura, donde a nadie nos dice a nosotros qué decir. Donde cada uno de nosotros es responsable por las palabras que dice. Es retuitear nuestra cuenta. Conectarse con cada uno de los hosts y anclas de este canal. Expandir o exparcir por las redes sociales cada una de nuestras cuentas de Facebook, de Twitter, las de nosotros personales, todo. Para que cada vez seamos más los que estemos conectados. Y yo te aseguro, hermano, que pronto estaremos al aire en Venezuela en señal abierta y nadie nos va a callar. Eso te lo aseguro. Bueno, sigo. Hoy en Acarigua, una de las mayores concentraciones vistas en portuguesa, la de los médicos hoy en Acarigua, una zona que teóricamente era una zona chavista. Por eso que cuando algunos dicen, no, que cuando logremos la mayoría. ¿Qué estamos hablando? Además, opositores somos todos ahorita. Claro. Aquí los que no son de oposición son el 15 o el 10% del país, porque todo el país se opone, como lo digo todas las noches, a tener las condiciones que tenemos hoy día en Venezuela. Vamos a mostrar un video. Se lo voy a pedir a mi querido director Gio. De el porqué... Maduro, ¿tú quieres saber porqué la gente está protestando en las calles? Yo te lo voy a mostrar con un video. Vamos a esperar que me lo tenga listo y yo voy a hacer el comentario después del video. Es uno... Ahí está. No era precisamente ese. No. Era los... Perdón. Bueno, mientras tanto yo te doy tiempo, Gio. Era uno que estaba colocado en el naso en un video, el último que te monté. Este... Que decía escasez. Mira, seguí. Ya se los adelanté. Eh... Eh... Rapidito. Hay que estar pendientes, ya que el gobierno anunció ataques a las redes sociales, especialmente Twitter. Eso lo dicen los amigos de Resistencia. Twitter... Aguanta un poquito más que un ataque de Nicolás, ¿viste? Listo el video. De eso puede estar seguro. Ajá. Vamos a ver el video. Vamos a ver. Adiós... Vamos a ver... Adiós. Ahorita un poquito... Terror... Pero que no se puede, oye. ¡Eres en un poquito! Un poquito de impacto. Es una ruedilla. ¡No se puede hacer! ¿Qué nos hacen? No hay un poquito más que un trabajo que es financiero. No hay un poquito más que un trabajo que el gobierno anunció. a los ocho días. No tengo aceite, no tengo harina, no tengo papel sanitario, no tengo crema dental, tengo que venir por los demás mañana, por el otro mañana, por el otro mañana. Va a estar controlado por un sistema donde cuando él ingrese su número de células va a ser rechazado, pues ya tú compraste hace unos minutos en X supermercado. Eso es todo lo que se está tratando de hacer, pero no se le está en ningún momento racionando que la persona pueda accesar al producto. No, es una locura a quien se haya ocurrido la idea de poner un chip de consumo, es una locura, esa no es la solución del gobierno socialista y revolucionario que yo presido, ese no es el pensamiento económico nuestro, y que le quede claro a todo el mundo, lo rechazo absolutamente, y si alguien lo está aplicando, que lo deje de aplicar inmediatamente. Ahí está. ¿Usted quiere eso para su país? No. Entonces, amigo Nicolás, mientras eso siga sucediendo, la gente seguirá en la calle protestando legítimamente por reivindicaciones de un país con un potencial económico brutal que se ha malgastado en un grupito de boliburgueses que roban, que estafan y que viven, como decía Juan Carlos Hoy Fernández en su reflexión de la maraña. Aquí yo estoy contestando una... Mira, Salmo 91, nos coloca nuestra amiga Adriana Asi, para la gente del Táchira en estos momentos, yo me voy a tomar el atrevimiento de leerlo, me disculpan. El que habita el amparo del Altísimo y mora a la sombra del Todopoderoso, diga al Señor, refugio, valuarte mío, mi Dios en quien confío, pues Él te libra de la red del cazador, de la peste funesta. Con sus plumas te protege, bajo sus alas hayas refugio. Escudo y armadura es su fidelidad. No temerás el terror de la noche, ni la saeta que vuela de día, ni la peste que avanza en las tinieblas, ni el azote que devasta el mediodía. Aunque caigan mil a tu lado y diez mil a tu derecha, a ti no te alcanzará. Basta con que fijes tu mirada, verás la paga de los malvados. Tú que dices, el Padre Eterno es mi refugio y tomas al Altísimo por defensa. El mal no te alcanzará, ni la plaga se acercará a tu vivienda. El que ordenará a sus ángeles que te guarden en todos sus caminos. Te llevarán a ellos en sus manos, para que en piedra no tropiece tu pie. Pisarás sobre el león y la víbora, hollarás al leoncillo y al dragón. Puesto que me ama, lo salvaré. Lo protegeré, pues me reconoce. Me llamará y le responderé. Estaré a su lado en la desgracia, lo salvaré y lo honraré. Lo sacaré de la larga vida, haré que sea mi salvación. Amén. Y hago esta reflexión, porque el sábado hablábamos con el Padre José Palmar acá en este programa, en una edición especial de Punto de Resistencia. Y como tenemos tiempo ya, llegando a la conclusión de que esto es una pelea entre el bien y el mal, nunca está de más que nos encomendemos al Señor para esto. Mira, yo quisiera sobre eso hablar, porque es que a veces leo en las redes sociales tantas cosas. Yo tuve la fortuna de ser hijo de una familia cubana, en donde el 4 de diciembre se hacía una fiesta inmensa en mi casa, en honor a Santa Bárbara. Changó, en la religión yorú, donde el 17 de diciembre se le hacía una gran fiesta a San Lázaro. Pero, estudié en el Santo Tomás de Aquino, en Caracas, Venezuela, un colegio de padres dominicos. Fui monaguillo de la iglesia y hasta los 10 años mi mamá erróneamente pensaba que yo iba a ser cura, que lejos estaba la pobreza de la realidad. Pero, tuve la fortuna siempre de que el tema religioso lo hablé ampliamente, con los sacerdotes que me dijeron cosas que a veces no estuve de acuerdo, con los babalados que me dijeron cosas con las que a veces tampoco estuve de acuerdo. Y de ahí en adelante la vida me ha puesto a mucha gente con una altísima espiritualidad. Yo le voy a decir una cosa. Sea la religión que sea, sea la denominación como usted la quiera llamar, hay una lucha del bien contra el mal. Hay una lucha de la luz contra la oscuridad. Yo lo único que le puedo recomendar a cualquiera es que se anote del lado de la luz, porque las cosas se ven más claras. Y, a todo aquel que hoy empieza a decir, hay una parranda de babalados que están en la horquilla rezando. Yo solamente les voy a poner un ejemplo. Se dice que la exhumación de los restos del libertador Simón Bolívar, a las 12 de la noche, en una ceremonia que tenía toda la pinta de un bubu más que de otra cosa, era precisamente buscando ganar fuerza y ganar indulgencias con escapulario ajeno, como decían los curas. Hoy por hoy, de ese grupo, quedan pocos, cosas de la vida. Pero yo sí les voy a decir una de corazón. Cuando quieres venir con tonterías, bruberías, hechicerías y tres boberías de esas más, al final eso se te devuelve si estás haciendo mal. Entonces, la solución es pedirle a quien usted quiera que esté del lado de la luz, desde Dios hasta Yoda, el de la Guerra de las Galaxias, que salga adelante y lo ayude. Miren, por eso nosotros tenemos a San Miguel Arcángel aquí. Y ahí está puestito. Cuando venga línea de tres, ustedes van a ver aquí, a Galarraga, a Sammy Sosa, a cinco o seis muñecos que yo tengo. Y al lado va a estar el Arcángel San Miguel Igualito, como está hoy. Bateando. Pero claro, ¿por qué? Porque hay que estar del lado de la luz. Y ya está. Deje de estar regando bolas de que los va balado. No, no, no. Vamos a alentar a los estudiantes. Vamos a luchar por una nueva Venezuela. Venezuela es una tierra bendita y Dios la ama y está llena de luz. Eso es lo que tenemos que decir. Y si lo repetimos y lo repetimos y lo repetimos por el Twitter, créame, créame que la energía cambia. Pero si seguimos llamando a la oscuridad de asustados, no, 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 no teman. No teman que estamos cerca. Están acorralados y lo saben. No se les olvide. Aunque algunas calles estén en silencio, como nos dice nuestro amigo Benito, no todo el país está en silencio. Y a veces los silencios hablan más o hacen más bulla. Que la misma huya. También nos dice Adeiro Colina, Dios y Venezuela se encargarán de recompensarlos por esta histórica labor que realizan para mantenernos informados. Mira, la mejor recompensa es tenerlos a ustedes, amigo Adeiro. Y que todos sepamos y que todos querramos hacer esa patria grande de verdad que nos merecemos. Y como decíamos antes, cada quien haga su granito de arena. Nosotros, este es nuestro pequeño y humilde aporte. El tuyo, con muchos talentos que debes tener, será otro y sucesivamente. Y sé que vamos a crecer como una patria, como la que nos merecemos desde hace muchísimo tiempo. Claro que sí. Ya la gente se cansó de la pelea y de la diatriba. Ya se cansaron. Así como están cansados los militares de echar plomo. Y ahorita lo que están echando plomo son los colectivos. Que repito yo, lo que son esparrandas de galparos asesinos. Borrachos todos. Ya la gente se cansó. La gente quiere algo mejor para todos. Mira, la información de San Cristóbal, que está delicada la situación vallada. Que sigue, sigue bien feo. Nuestro amigo Gino nos comenta, efectivamente, eso está así ahorita en San Cristóbal. Yo estoy acá. Nos comenta un amigo Gino del Valle, a quien yo decía más temprano, que lamentablemente vio como a uno de sus compañeros, a uno de sus amigos, una bala le entraba por el costado del pecho, de la zona toráxica, y le salía a su vez, pero que afortunadamente ya está mejor. Vamos a esperar contactarnos con él. Si no es hoy, va a ser mañana, pero para tener el testimonio real de estas personas que sufren a diario el embate y la agresión por parte de las fuerzas policiales. Carolina Perpetuo, estudiante de 16 años, la familia tuvo que pagar 20 mil bolívares fuertes y lo regresaron además con la cara desfigurada de los golpes recibidos. ¿Qué les parece a los colegas rojos? Ahorita está sucediendo que se están llevando a los muchachos por el simple hecho después de pedirle unos reales y entonces los sueltan. Ojo, ojo con eso, porque están haciendo negocios con los muchachos, sobre todo con los más jóvenes. Mira, la amiga Gloria Paz nos coloca, el militar que en el video sale diciendo el que se venga a colar, sáquenlo, tiene que ser cubano. Los venezolanos no hablamos así, así mismo es, amiga. Además que yo le decía a Pedro, mientras estábamos viendo el video precisamente, le decía, mira este descarado viniendo a decir, el que se venga a colar, sáquenlo. Si ni siquiera hay nada, chico. Si ni siquiera hay nada. A veces la gente se pasa seis horas ahí y aunque se coleguen, no hay nada. Por eso es que estamos en las calles hoy. Por eso es que los estudiantes ratifican y hoy ratificaron en un comunicado que van a seguir y cuidado con el miércoles. Cuidado con el miércoles. Porque el miércoles puede pasar muchas cosas. ¿Ustedes se acuerdan de Surima, la de Tío Simón? Claro. Surima barba. Hoy por hoy Surima es una modelo exitosa, esposa, abnegada, mujer preciosa desde todo punto de vista. Además que tiene algo que a mí me encanta de la mujer y es que le encanta el deporte a Surima. Vive en Nueva York y manda esta frase por el Twitter. Cuando se teme a alguien, es porque a ese alguien le hemos concedido poder sobre nosotros. Lo debe haber dicho Germán Hess. Estamos del lado del bien Venezuela libre. Claro que sí, Surima. Mire, el brother Maraco Web. Dile Arepa con todo que hace falta ahí San Judo. Ah, bueno, lo pondremos, tranquilo. Veremos a San Judo pronto. Manten ustedes del santoral a quien quieren ver aquí. Y nosotros se los ponemos en fila. No tenemos ningún problema. Jacqueline, Jackie S, déjame ver bien. Jackie S.I.L.14. Dios los bendiga por su apoyo y valores. Necesitamos educar. Valores. Necesitamos el respeto y la honestidad. Sin justicia no hay paz. Mira, Jacqueline, tú no me vas a creer, pero yo era de las personas que cuando vivía en Venezuela, aparte que me reventaba por dentro de la, cuando alguien se me colía en algún lado, en la panadería, en el tráfico, no sé. Jamás me metí por el hombrillo. Jamás me le colía una persona en el banco. Jamás me le colía una persona en la panadería. Yo decía, bueno, pana, pero si yo soy uno más, o sea, yo no me siento un ser súper dotado, ni especial, ni sobrenatural. O sea, ¿por qué no todos pueden ser como yo? Entonces, ahí vuelvo y repito, todo comienza desde la educación que nos dan en casa. Entonces, todos estamos llamados a educar a las personas que tenemos a nuestro alrededor. Y como comunicadores sociales, nosotros además también tenemos la obligación de informar, de entretener, de persuadir, pero de educar también. Entonces, no es responsabilidad nuestra también. Publica el portal de nosotros, confirma muerte del estudiante Daniel Tinoco. El estudiante de la UNED murió por disparo en el pecho en la avenida Carabó. Otro muerto más que se lleva a Nicolás. Ay, Dios mío. 10 y 48 minutos de la noche. La gente del Táchira está pidiendo médicos porque la cosa está bastante, bastante mal. Parece que se hubiesen ensañado la noche de hoy para precisamente matar, porque ya eso no tiene otra connotación a mucha gente. Y yo quiero hacer una reflexión. Acabo de ver una foto de un señor ahí que ni siquiera me voy a poner al aire, que dice, este es el sapo de la cuadra. Yo les voy a pedir, por favor, a la gente que tengan mucho cuidado con eso. Y les voy a dar un ejemplo de una persona que conozco. A quien le tengo una alta estima y quien es un reportero gráfico venezolano, un fotógrafo famoso de diversos medios, de 2001, de Universal, de Últimas Noticias. Estaban varios. Él se llama Ángel Oberteño. Quizás usted cuando ha leído un periódico, usted leía, reportaje en portal, fotografía, Ángel Oberteño. Ángel ha trabajado mucho con el deporte durante muchísimo tiempo. Y en estos días yo viendo el asunto de los Ruices, veo que está Ángel en una esquina echando fotos. Pero está echando fotos de lo que está pasando como buen reportero gráfico. Porque ese es su trabajo, está arriesgando su vida en ese momento. Y entonces alguien puso al día siguiente, este sapo está sacando fotos para llevarlas a los colectivos y meter presos y tal y que metan presos a los muchachos. Tengan mucho cuidado con eso. Yo no digo que la gente que me aparece en la foto no sean efectivamente unos sapos. Así como tampoco estoy de acuerdo con la cuenta aquella que nosotros mandamos a borrar y que todo el mundo le hizo spam y la cuenta desapareció. Que decía que en el apartamento 33 y 41 estaban los tipos que estaban tirándoles piedras a las tanguetas. No, no, yo no estoy de acuerdo con eso, por supuesto. Eso lo execro desde todo punto de vista. Pero cuando vayan a acusar a alguien, verifiquen bien, por favor. Se los pido de todo corazón. Eso es muy delicado. Porque en este momento eso puede costarle la vida a cualquiera. Y este señor es un profesional trabajador a quien le pasó eso. Si ustedes ven la foto y leen por ahí, este esbirro del gobierno, un tipo que tiene una chaqueta de vidas negra, la rayita blanca y que está con una camarota, es Ángel Oberten que estaba haciendo fotos para su medio de prensa en Venezuela en ese momento. Mira, efectivos de la Guardia Nacional se les atravesó en el semáforo. Los bajó del carro y se llevó detenidos a dos chamitos. 16 y 18 años. Esto fue en punto pío para el pueblo. Claro, claramente. Y la Guardia Nacional no permite el traslado de heridos en los teques, en Miranda. La situación está muy delicada en el sector de los teques de Estado de Miranda. Bueno, seguimos. También tenés otra información por acá, que están usando ambulancias para transportar tupamalandros. Nos ponen por acá, ¿no? Ah, yo lo leí. Le dan paso, paran, salen y empiezan a echar plomo. Esto es en Itáchira, en San Cristóbal. Cuidado, como les decimos Pedro y yo, cuídense. Lo más importante es su vida. En las noches, resguárdense. Mañana va a haber otro día con luz, para que podamos seguir resistiendo a este gobierno. Y cada vez falta menos. Y el miércoles está en dos días. Así es. Mira, ¿qué te parece si hacemos una pausa? Vamos a hacer una pausa. Tengo que sacarme los mojoteques, hace 24 segundos, colectivos se retiraron. Ok. Tenemos fotos, vamos a colocarlas al regreso. Tengo que sacarme los mojoteques, hace 24 segundos, colectivos se retiraron. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo vine al Bicentenario el martes pasado. Me vendieron dos kilos de agua y me dieron dos bolsas de carne, dos bolsitas de carne. Hoy vengo, que es lunes, porque ya se me ha acabado, y vienen y me dicen que no, que ya compré, que tengo que esperar los ocho días. Tengo mis números pegados, yo también tengo, tengo dos, mirá, mirá, no tengo los números. El que se venga a colar, sáquenlo. El que se venga a colar, sáquenlo. No tengo aceite, no tengo harina, no tengo papel sanitario, no tengo crema dental. Tengo que venir por los demás mañana, por el otro mañana, por el otro mañana. Va a estar controlado por un sistema donde cuando él ingrese su número de células va a ser rechazado, pues ya tú compraste hace unos minutos en X supermercado. Eso es todo lo que se está tratando de hacer, pero no se le está en ningún momento racionando que la persona pueda accesar al producto. No, es una locura a quien se haya ocurrido la idea de poner un chip de consumo. Es una locura. Esa no es la solución del gobierno socialista y revolucionario que yo presido. Ese no es el pensamiento económico nuestro. Y que le quede claro a todo el mundo. Lo rechazo absolutamente. Y si alguien lo está aplicando, que lo deje de aplicar inmediatamente. Increíble. En medio de muertos, detenidos, desaparecidos. El presidente grita, ¡Viva el carnaval! Otra frase para la historia. Acá mojeco de lo que pasa en Venezuela. Acá mojeco de lo que pasa en Venezuela. S tal forma que hay un carro que tiene que hacer, pues ya se me ete un poco más difícil. Gracias por ver el video. 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 ¿Tenías preguntas al aire por ahí? Sí, me preguntó Fernando Chelo. Me decían, ¿qué te parece lo que dije de Fuente Ovejuna? Y él decía en un tuit, que tenía un tuit longer porque no lo había logrado conseguir, que cuando le decía que la situación de Venezuela parece la de Fuente Ovejuna. Para los que no sepan que Fuente Ovejuna fue una obra de Don López de Vega, 1620, 630 por ahí, que venía contenida en 12 libros. Y Fuente Ovejuna relata la historia de un comendador, que era como que el gobernador del pueblo, que era un tipo déspota, que además pretendía, era como un señor feudal, que pretendía que todos los habitantes de Fuente Ovejuna fueran sus esclavos. Me suena. Y, bueno, y además venía paralelamente una historia, además me acuerdo los nombres de los personajes porque son muy particulares, entre Laurencia, que era una joven, y creo que era Florencio, que se llamaba el tipo, que era un cristiano, que era un hombre que araba la tierra. Este señor feudal quiso ultrajar a Florencia y el pueblo se reveló, se reveló ante el abuso, se reveló ante la esclavitud, se reveló ante el maltrato y todo el pueblo fue a por el comendador. Un día se pusieron de acuerdo, armaron la insurrección, fueron a donde el comendador y mataron a aquel hombre. Y el rey de España envía un juez, porque además el pueblo lo que quería era que el juez le reconociera que habían matado, el pueblo lo que quería era que el juez le reconociera que habían matado a este hombre en Buenalí, porque el tipo era un malvado. Y el juez le preguntó a todo y cada uno de los que estaban en el pueblo. Y la pregunta fue, y además quedó como el renglón o la línea principal de Fuente Ovejuna es esto. Dice, ¿Quién mató al comendador? Y contestaron todos, Fuente Ovejuna, señor. ¿Quién es Fuente Ovejuna? El pueblo a una, o sea, a una sola mano, el pueblo entero fue y terminó realizando justicia por su mano. Fueron después aprobados por el rey y Fuente Ovejuna volvió a la normalidad, como una ciudad, como un pueblo que estaba bien. Y lo que pasa en Venezuela ahora es bastante parecido, es verdad, Fernando, a lo que sucedió en Fuente Ovejuna. La gente se puso de acuerdo, la gente se cansó del abuso, se cansó del aumento de los precios, se cansó del malandraje, se cansó de los robos, se cansó del desabastecimiento, se cansó del engaño, se cansó de la habladera, se cansó de que estos tipos le echen la culpa a los demás, se cansó de todo. Y hoy por hoy, en medio de esta guerra, porque hay que decirlo, que ya está tomando cariz hacia allá, desafortunadamente, por esta acción de los colectivos que acaban de matar a otras personas, el pueblo se porta como la gente de Fuente Ovejuna. No tienen armas, no tienen nada, lo que tienen es el corazón, y eso vale más que cualquier otra cosa, y ese es el corazón que entregan los estudiantes el día de hoy. Así que sí, es una buena analogía, mi querido Fernando Chelo, de lo que se vive en Venezuela con lo que fue esa gran obra de López de Vega. Y otro pana que siempre nos escribe, que es Benito, nos coloca, amigos, qué triste, salgo, marcho siempre y no veo nada de cambio, salgo por Venezuela, seguiré saliendo, pero no veo que se largue. Hay cambio, muchacho, hay cambio. Amigo, lo decía Pedro bien el viernes pasado, si no me equivoco, no es una carrera de velocidad, sino de resistencia. Y la resistencia, en la resistencia está la clave del éxito. Otro amigo, Reynardo Martos, nos ponía, hola mi pana, eso es verdad, día a día vivimos, esto es con referencia al video que colocamos del desabastecimiento y la escasez. Día a día vivimos eso en el pueblo de Maracaibo, en mi ciudad. Nos marcan cómo, continúa el tuit, reces, y humillan al más humilde y al más humilde, punto. Dios, Venezuela no puede seguir así, el video se hizo en el abasto bicentenario de Maracaibo, Estado Zulia. Fuerza, Venezuela, el pueblo de Bolívar despierta fuera el régimen de estas minorías que, continúa el tuit, gobiernan nuestra hermosa Venezuela ilegítimamente. Bolívar está en el corazón de todos los venezolanos. Asimismo, tenemos una imagen ahorita que queremos colocar de este nuevo joven caído, lo cual lamentamos enormemente, pero ya se confirma la muerte de este muchacho, un nuevo joven que muere en Venezuela en manos de la represión desmedida, de la Policía Nacional Bolivariana, la Guardia Nacional Bolivariana y los colectivos asesinos. Así es, ya eso no se puede llamar de otra manera, mi querido Augusto. Gio, ¿tienen la imagen allí de Augusto? Ah, ok. Yo, mientras tanto, también tengo una imagen que quisiera mostrar después, que es esta. Ah, bueno, mira, cayó primero, pero bueno. Bueno, vean ustedes, lo que tienen a mano izquierda es un libro cubano. Yo les voy a leer las cuatro líneas, el miliciano tiene un fusil, él ama la paz, en manos buenas un fusil es bueno. Vaya, por Dios. Eso es lo que les enseñan a los niños. La plaza está muy linda, el cielo se ve azul, el pueblo miliciano desfila, miles de españoles saludan. Está Fidel, lo vemos feliz, viva Fidel. Y al lado un libro venezolano. Caramba. Y vean el libro, Chávez enseñándole a unos niñitos, Chávez con Bolívar y la espada que le ha dado la vuelta a América Latina, Bolívar entregándole la espada a Chávez, y Chávez con un niñito abajo de un árbol diciendo cualquier tontería, que la verdad ni pienso ponerme a leer en estos momentos. Sería interesante. Ese adoctrinamiento es el que no queremos. Sería interesante, Pedro. Viendo esta imagen de Chávez entregándole la espada a Bolívar, que ese libro también reseñara a Chávez entregándole la espada de Bolívar a dictadores como Gaddafi, como Joseín, y como esos delincuentes del mundo. Mire, yo les voy a decir una cosa. La espada de Bolívar, la réplica de la espada de Bolívar, se la daban a los generales cuando se hacían generales. Yo tengo un amigo personal, mi hermano, y su papá era una figura paterna para todos los que estábamos en esa casa, que era el general Gerardo Ontiveros Paulini, un hombre de bien, un hombre de una rectitud y sin tachadura moral de ningún tipo. Me consta. Tipo, un gran hombre, ahí está la foto. Que en paz descanse, el amigo. Daniel. Daniel. Lamentamos y repudiamos otra muerte más. Qué triste eso. A quien responsabilizamos a Nicolás Maduro y su combo. Y entonces, para terminarles el cuento de la espada, yo le pedí al general Ontiveros, y escuchen esto, no menos de 15 veces que me enseñara la espada de Bolívar. Pues cuando se hacen generales, le dan una réplica de la espada de Bolívar. Exactamente. Y se lo pedía de corazón. Yo quería ver la espada de Bolívar. A la vez, 15, me la sacó dos minutos y no me la dejó tocar. Me dijo, mira, aquí está. Cuando el general se murió, tristemente, hace ya como 10, 11 años, recuerdo que fue por esta fecha, en febrero, cerca de un carnaval. Yo recuerdo haberle dicho a Germán, a su hijo, Germán, yo puedo ver la espada de tu papá. Y ese fue el día que la toqué. Ustedes no saben la emoción que yo sentí cuando agarré la réplica de la espada del libertador. La espada de Bolívar. Es la réplica de la espada de Bolívar. Y este tipo le ha dado la espada de Bolívar a cualquier bicho de uña que se le aparece enfrente, chicos. Y él me está diciendo a mí, o ustedes creen que el legado de él es poner el nombre de Bolívar en alto. No vale. Denigró el nombre de Bolívar a lo más bajo al regalarle una espada a Juseí que se murió ahorcado, o a Gaddafi que lo fue a buscar el pueblo y lo mató a piedra. Esa es la realidad. Denigró el nombre al darle una espada a cuánta gente pasó por ahí por Venezuela, incluyendo a Raúl y a Fidel. Eso fue lo que hizo. Ese es el legado que dejó Chávez. No me vengan con cuentos. Lo que pasa es que el tipo era un pico de plata y todo lo que decía le sonaba bonito. Pero cuando uno escarba y se consigue lo que hay abajo, no se consigue la gusanera de Miami precisamente que dice Nicolás. Se consigue cosas como esa, que el nombre de Bolívar se mancilló en infinitas oportunidades para darle connotaciones que no tenían que ver con la realidad, como la regaladera de la espada de Bolívar a un gentil en el mundo. Mi respeto a todos los generales que se ganaron la espada de Bolívar, que la sudaron y que hicieron todo lo que hicieron por Venezuela. Mi respeto y mi cariño eterno. A los 1.200 y pico de generales estos, por lo menos la gran mayoría de ellos. Que casi todos eran de últimos de su promoción. Así es. A los que están ahí, porque tienen que estar, mi respeto. Y espero que se coloquen del lado correcto de la historia. Y le digan cuatro verdades a los otros. Y pronto. Ya. Porque no podemos seguir aguantando muertos en Venezuela. Es así. Buenas noches, chicos. Ustedes dicen que falta poco, pero aquí se tiene miedo. Que pacten, agarren buen dinero y no pase nada. Esto no nos dice Doralis. Arroba Doralis. Doralis, aquí no hay pacto que valen. Olvídate eso, que les llenen los bolsillos de real. A quien tú quieras. Aquí los estudiantes pusieron unas condiciones. Aquí se conversa si sale Leopoldo, si destituyen a todas las autoridades, si se va Nicolás. Si no, aquí no hay nada. Aquí el tiempo de diálogo se acabó. Los que quieran coger un carrito y dicen para Miraflores hablar, que vayan y hablen. Que la historia también se los va a cobrar. Eso. Se montarán en el tren equivocado y se van bien lejos. Ah, sigue. Por acá nos colocan también. Excelente. Me huele a que esto puede terminar con Mussolini. Ese es Fernando Chelo. Sí, posiblemente. Todos esos tiranos terminan de la misma manera. 7 AM frente al rectorado nuevo. Siguen las protestas en dictadura. No se estudia. Abajo la tiranía. Viva la libertad. Ciro Rodríguez. Esto es en luz. La Universidad del Zulia. Me preocupa mucho que hayan personas que todavía parecieran que no les duelen nuestros héroes caídos. Los veo llevando una vida normal. Qué triste. A mí también me preocupa mucho. Y eso es parte de lo que decía de una nueva estructura social con valores profundos y sentido común, sobre todo. La gente que anda de rumba y como si nada estuviera pasando en Venezuela, cuando hay una serie, una mayoría gigantesca de estudiantes en Venezuela que andan luchando y que dicen esto. Con dictadura no se puede estudiar. No pueden haber clases. Se recompondrán los semestres. Se perderán unos tres o cuatro meses. Pero no se pueden seguir perdiendo cuatro o cinco años más porque ya vamos por 15, casi 16. Y esto puede terminar en 20, 25 o 56 años como la dictadura cubana. Joseph Gostein se está solicitando apoyo de cirujanos generales cercanos a la Cruz Roja de San Cristóbal porque hay varios heridos de bala. Por favor, vayan hasta la Cruz Roja de San Cristóbal. Los estudiantes, dice Alfredo Mesa. Alfredo Mesa es un gran periodista venezolano. Cubrió durante un tiempo conmigo la fuente de deporte. Hoy por hoy lo he leído en el país de España. Otro talento venezolano que le da la vuelta al mundo, en este caso con su pluma. Alfredo Mesa, gran periodista. Los estudiantes aseguran que no han perdido el control del sector que dominan. Estoy hablando en San Cristóbal. Opositorísima, Daniel Tinoco, compañero unetense. Luchador por este país. Acaba de ser asesinado por colectivos en la Avenida Carabobo. Un disparo en el pecho. Seguimos. Daniel Ceballos confirman el parillecimiento de Daniel Tinoco. Otro más. Un muerto y cinco heridos. Hasta ahora el saldo del asalto armado en la Avenida Carabobo. Asesinos en ambulancias. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Los llevaban ambulancias. De repente se detenían las ambulancias porque abrían paso las ambulancias y se bajaban. Díganme ustedes, si eso no es crimen y terrorismo para los amigos que todavía simpatizan con el gobierno. Montar a gente armada, colectivos en ambulancias para que les abran paso y que se bajan a repartir plomo en las calles. Eso es lo que no queremos para Venezuela. Eso es lo que tenemos 15 años repudiando algunos, otros menos tiempo porque tarde se dieron cuenta, pero al menos se dieron cuenta. Eso es lo que no queremos para Venezuela. Y todo eso son directrices del gobierno nacional, otrora Hugo Chávez, ahora Nicolás Maduro. Por no decir Raúl y Fidel Castro. Claro. Mayor General Vivas Landino, jefe Redi, los Andes responsables de la brutal actuación de la Guardia Nacional Bolivariana en San Cristóbal. Así es, tiene que ser el responsable. Me confirman desde San Cristóbal, dice Alfredo aquí, la muerte de Daniel Tinoco, en el campamento opositor de la Avenida Carabobo. Los heridos de los nuevos teques, esto lo dice la gente de Voluntad Popular, son atendidos por vecinos porque no pueden ser trasladados a centros asistenciales porque interrumpen el paso de los carros y hay represión contra los vehículos. Oscar Junta, atacado por la Guardia Nacional Bolivariana y colectivos en Carora. Las marcas que ven en su cara, y voy a mostrar la foto, ahí la tiene mi querido Gio, son marcas de botas. Botas. Que le ponen en la cara, eso lo pone María Álvarez en su Twitter, y ahí tienen la fotografía del joven Oscar Adjunta, atacado vilmente por la Guardia Nacional, los esbirros de Nicolás Maduro, pues eso es lo que son. Esbirros. Busquen si no saben lo que quiere decir esbirros. Olga Marit, me pide que coloquemos de nuevo el video de Mérida que pusimos hace como una hora, ya lo vamos a buscar. Daniel Esculpi nos coloca, a todos aquellos que una vez el señor de Miraflores le entregó una réplica de la espada de Bolívar, parece mentira, pero ya no existen. En el 2004, Chávez le entregó la réplica de la espada de Bolívar a Mugabe, el dictador de Zimbabue. Dios mío, se me había olvidado Mugabe. No, y además que yo te cojo, también nos pone acá David Trumpet. Bolívar se desquitó porque todos aquellos tiranos que le dieron la espada cayeron, señores. Se los llevó, moriría a mis amigos maracuchos. La cachuja. Los tiró cachuja a todos. Vamos a ver que el amigo Benito creo que me hizo una pregunta, pero no sé qué me preguntó. Veamos. Mira, estudiantes, una cuenta que se denomina como estudiantes, déjame, déjame ver el usuario, arroba, supera, un, ah, super Raúl Enrique. Y ya él nos coloca, noticia que me llegó mañana, me entregan comunicado, informaron que ni Zula ni Tachira ni Apure recibirán medicinas. Bueno, esperemos que esto no sea cierto. Esperemos que esto no sea cierto. Pues estamos hablando de terrorismo de Estado ya. Benito es un usuario que me dice, ese tipo Dios, ¿qué podemos hacer? Veo que las cosas están más calmadas. Después me dice algo como que triste, salgo, marcho siempre, no veo nada de cambio. Después volvió a escribir, me dice, hay que hacer una estrategia, no reunirnos todos, sino llegar al lugar de una vez, porque no nos dejan llegar. Amigos, qué triste, ta, 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 sería genial hasta cambiar la fecha de que ellos no sepan, no sé mi manera de pensar, sorprender al Maburro. Mira, este, yo la verdad. ¿Tú quieres que te diga? Yo no estoy aquí para estar dando que si estrategia, yo estoy aquí para apoyar a los muchachos, y si tú te quieres montar en el autobús, compadre, móntese, ya está. Mira, la sorpresa de Maduro, amigo Benito, se la van a dar los de su propio bando, algunos. Cuidado, Augusto, yo voy más allá. Acaba de rebotar una información aquí en el Twitter, que el que va para Chile es agua. Maduro se echó para atrás. ¿Y eso por qué? Porque está durmiendo tranquilo en Miraflores. Como un bebé. Como un bebé, como le dijo Cristiano Abampur. No, compadre, yo creo que sí está durmiendo como un bebé, al que cada dos horas hay que cambiarle los pañales porque se hizo. Eso es lo que yo creo, que está durmiendo como un bebé, totalmente de acuerdo con él. Déjame ver, porque acá me colocan un tuit que sigue. Me dice, buenas noches, me dirijo a ustedes para informarles que hoy en Buen, Tomás Vicente de González, en Caricuado, fueron unos colectivos, sigo, estoy esperando la otra parte del tuit. ¿Pueden colocar el video de María que colocaron hace una hora? Sí, ya lo vamos a colocar. Mañana se activan estudiantes de veterinaria y agronomía en Maracay, por muerte el estudiante en San Cristóbal. Fernando Vargas dice, por Santiago no va a pasar Chile, por la guarimba que le estábamos montando, va directo a Valparaíso, miedo. Mira, nos colocan una foto. ¿Viene miedo? Sí, déjame buscarlo, porque está bien abajo. Ahora sí saben por qué nuestros militares no se alzan. Coro la 2014, importados del imperio, que aún no se ensamblan aquí. Yo ya no creo en eso. Hay una foto, y hay unos militares recientos. No, no, está bien. No, no, yo creo que sí le siguen regalando las cosas, cuidado. No, no, en eso sí creo. Pero yo creo que ese punto de quiebre al estamento militar de Venezuela está, mira, cerquita. Punto de caramelo, como dicen por ahí. Está cerquita. Y esto no es que uno está informado, porque sí a uno le dicen cosas, pero no, no, está cerquita. Y está cerquita, porque los militares se están cansando de recibir órdenes de los cubanos. Porque los militares, como bien apuntaba Lucio Quincio, están cansados de que cambien las estatuas de Bolívar por las de Chávez en Puerta Etiuna. Están cansados de que un general cubano le diga lo que tienen que hacer. Porque la tropa la manda un venezolano, y la tiene que mandar un venezolano. Porque la Guardia Nacional Bolivariana es venezolana, no cubana. Y yo sé, yo sé, que en la mente de muchos militares, de sus esposas, cuando esa gente llega a casa, las esposas le dicen, tú te vas a dejar seguir mandoneando por, por un cubano. Señores, yo sé que hay comodidad. Yo sé que les está yendo bien, que hay mucha plata. Pero la incomodidad de verse manejado por un cubano, y estar quedando ante los ojos del mundo como unos represores, asesinos, cuando quizás tu corazón te dice otra cosa, va a ser que te pronuncies pronto, mi querido amigo militar. Porque ya está bueno de la injerencia cubana. Yo estoy de acuerdo, cuando Maduro dice que nadie tiene que meterse en Venezuela, así es verdad. Pero empecemos por los cubanos. Esos son los primeros que no tienen que meterse en Venezuela. Así de simple. Una pausa, mis queridos amigos. Regresamos en un minuto, con todos ustedes. Increíble. En medio de muertos, detenidos, desaparecidos, el presidente grita, ¡Viva el carnaval! Otra frase para la historia. Acá mojéco, de lo que pasa en Venezuela. combustible. Ikea noних, tengo ese no 꽁, de lo que pasa en Venezuela. ¡Viva el carnaval! Está listo, de lo que pasa en Venezuela. Y saint. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Juan Carlos Fernández. Gracias. 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 Quince. Lula dice. Lula dice que Maduro se equivocó al no dialogar con oposición. Bueno, Lula sí, pero ya no hay tiempo de diálogo. Se acabó. Así que que quede claro. Gracias por este programa. Son la voz a esta hora de 30 millones de venezolanos. Nos dice arroba matieco. Gracias a ti, hermano. Y es verdad. Quizás seamos la voz de 30 millones de venezolanos que todos son oposición, salvo un grupito de enchufados que se hacen millonarios groseramente cada día más. Pero sabemos que el resto del país quiere un país distinto. Donde quepamos todos, donde se deje la división y el odio. Donde podamos abrazarnos como hermanos, echar pa'lante y surgir como nación. Y recomponernos socialmente sobre todo. Bueno. Si mi encarcelamiento sirve para despertar el pueblo, valdrá la pena. Recuerden esta frase. Leopoldo López lo dijo. Me coloco un tuitero. Para los que todavía siguen con Maduro, entérense. Es un video que vamos a colocar antes de despedir el programa. Chamo, te envié el video del Chamo que secuestró el Sevín. ¿Qué saben de este caso? Hemos tratado de confirmar por varias fuentes. Estuvimos hablando con varios periodistas en Caracas. Es un poco confusa la situación del secuestro del Sevín. Sé que muchas personas tuvieron, o vieron, tuvieron la oportunidad de ver este video en YouTube. Tiene dos partes, de hecho. También lo ponía la bicha por allí en su cuenta de Twitter. No hemos recibido información oficial todavía. No quisiéramos hacernos bola o eco de informaciones que en verdad no podamos corroborar. Porque los usuarios son inclementes. Por acá no me colocan. A gusto, hermano. Diga la otra parte que le envié, por favor. Déjame tratar de buscarla. Discúlpame, amigo. Soy venezolano. Desde Denver, un abrazo fuerte. Gracias por informar. Qué impotencia. Bueno, un abrazo para ti, Juan Montoya. Y sí, mucha impotencia se vive. Sobre todo cuando vemos chicos jóvenes como este caer en manos de los inescrupulosos policías, guardas nacionales o colectivos disfrazados de policías y de guardas nacionales. Laureano Márquez escribe hoy algo que dice, Mateo, mi vecindito de dos años se va hoy del país con sus papás. Él no lo sabe, pero hoy cambió el curso de su vida. Tengo un nudo en el alma. Y tiene razón, Laureano. Es así. Lorena de Belín a raíz. No es solo la rechera de una muerte injusta y absurda. Es que siempre nos declaraba con entusiasmo y tan lleno de vida. Es una periodista. Y aquí tengo la foto de mi amigo Derrick Redman, el papá de Roberto, que ya está por cumplir un mes de muerto. Yo siempre lo he dicho, jugamos bowling mucho tiempo, Derrick, Roberto y yo, en Venezuela. Un abrazo para él. Sin discusión. Un gran abrazo. Nos quedan minutos. Miércoles es un día importantísimo. Me hago eco de lo que nuestro amigo Franklin José Romero nos coloca. Centro de Estudiantes de la Universidad Agronomía y Veterinaria de Maracay. Saldremos a la calle el miércoles con todos los hierros. Es importantísimo la participación de todos y cada uno de nosotros en la medida en que podamos aportar el día miércoles. También el día de mañana. Aunque el día de mañana lo vamos a abandonar. Pero el día miércoles es un día importante para que puede ser un punto de inflexión en esta lucha que ya lleva alrededor de 25 días. Y que, como bien lo dicen los estudiantes, en un comunicado que volvieron a colocar hoy en la web, solo puede acabar con la renuncia del gabinete de Maduro. Porque no se dialoga con quien dispara y mata, así como asesinaron a este chico hoy en horas de la noche. En oración permanente por las almas de nuestros héroes que ha ido luz para ellos y justicia por la sangre derramada. Totalmente de acuerdo con esa expresión que puede ser ya una de las expresiones finales de lo que se está diciendo. El revolucionario dice, profanaron la tumba de Bolívar para asegurarse de que estaba bien muerto, como dice la canción de Alí I, porque si se levanta. Y, bueno, sigue la información, por supuesto, la más triste de Daniel Tinoco. Y, Urman, la frase de Leopoldo López que dice, si mi encarcelamiento sirve para el despertar de un pueblo, valdrá la pena. No se olviden de esa frase y estoy totalmente de acuerdo porque este pueblo es otro y este pueblo despertó. El economista Jesús Cacique coloca en su cuenta de Twitter cifras de la inflación del año 2013 en Venezuela 56.2%, como todos sabemos. La de Uruguay fue 8, 8.5. Bolivia 6.48, 5 y pico Paraguay, 3 y tanto Chile, Perú 2.86, Ecuador 2.70 y Colombia 1.94. Y ahora coloca las cifras de países con mayor inflación, otra vez Venezuela evidentemente, con el 56.2% y Siria, por ejemplo, con 49.5%. Menos que Venezuela. Irán, por ejemplo, 35.5%. Sudán, 29.4%. Bielorrusia, 15. Ghana, 13. Mongolia, 12. En eso sí somos líderes, Nicolás Maduro. En inflación, en desabastecimiento, en corrupción. Entonces, cada vez que te preguntas por qué los estudiantes están en la calle, piensa en esto. Y piensa que la única forma de que dejen de estar en la calle es que se acabe esto. Y también piensa que la única forma de que se acabe esto es que tú y tu convito de malhechores ya no estén en Miraflores. Que te vayas, Nicolás, te lo dice Augusto y te lo dicen veintitantos de millones de venezolanos que no te soportan por inepto, por incapaz, por bruto, porque hay que decírtelo con todas las letras. Y porque ha sido la vergüenza más grande en lo que a presidente se refiere en la historia republicana de Venezuela. Lograste superar a Chávez, Nicolás, y mira que no estaba fácil, pero lo has superado por creces. Eres el peor de la historia. Y así quedará recordado en los libros de texto cuando a futuro los niños y los jóvenes que aprendan y crezcan siendo mejores venezolanos se enteren de todas las barrabasadas que hiciste, robándote tú y tu patiega al faro los dineros del pueblo, mandando a colectivos armados que no son más que bandas de ladrones salidas de las cárceles de Venezuela a matar a la gente sin discreción de ningún tipo. Que mandaste a la Guardia Nacional, estandarte que velaba por la seguridad del pueblo, a matar a sus coterráneos. Y que te dejaste subyugar por una dictadura que tiene 50 años. 55, 56 ya. Ya vas para 60. No da barbaridad. Y que se dejó, o que te dejaste, mejor dicho, embobar por ese par de momias que lo que están es acabando con la gente de la isla. Ese es tu legado, Nicolás Maduro. El legado tuyo y el de tu copilota. Que se irá manejando contigo rumbo a los tribunales internacionales penales en donde pagarás sin discusión por todos estos asesinatos. Y después no pidas cacao, porque Venezuela no te lo va a dar. No te olvides de eso, Nicolás. El video para despedir a Augusto. Y canasta alimentaria familiar en febrero, Pedro. Cerró en 8,940. Y el salario mínimo es de 3,200. El casés del 29.8% a protestar, señores. Así es. Vamos a despedir con un video. Mañana a la calle, Augusto Navarro, Pedro García, nos despedimos de todos ustedes. Y no se olvide, cuando a usted le pregunte en dónde queda Venezuela, este dedo sirve para apuntar dónde queda el país. Venezuela está aquí, en el corazón de todos los venezolanos que amamos a la patria y que queremos un futuro mejor. Esto fue Punto de Resistencia por la noche de hoy. Viva Venezuela Libre y hasta mañana. Ahora, yo soy un estudiante venezolano y hoy quiero hablar de ti. Chavista, venezolano, hermano. Estas palabras son sinónimos. Entonces, hermano, ¿por qué apoyas al gobierno? Yo creo que tienes tres razones. Razones que son políticas sociales y económicas. Pero en este video nada más hablaremos de las razones económicas. Seamos egoístas por un momento y hablemos de tus intereses y más nada. Olvídate de la violencia en el país. Olvídate de las dudosas elecciones. Olvídate de la falta de derechos humanos. En este video, solo concentrémonos en ti y en tu futuro. Empecemos. Quiero que veas esta foto. No, no es falsa. No, no es de juguete. Esta es una foto de la ciudad de Dubai. Dubai es parte de los Emiratos Árabes Unidos. Para los que no saben, los Emiratos Árabes Unidos es un país en el Oriente Medio. Dubai es catalogado como una de las ciudades más avanzadas y ricas del mundo. La mayoría de los ingresos del país vienen del petróleo que poseen. Muchos expertos dicen que gracias a su petróleo este país ha podido avanzar tan rápido en las áreas económicas, médicas, tecnológicas, educacionales, turísticas y arquitectónicas. Pero ¿cuánto petróleo tiene este país? Este país tiene un estimado de 97.800 millones de barriles de reservas petroleras y está categorizado como número 7 en los países con más reservas de petróleo. Este país es muy afortunado, ¿no piensan? Y no están de petróleo, pana. Por eso es que son tan avanzados, ¿verdad? Venezuela tiene un estimado de 297.570 millones de barriles de reservas petroleras. Somos el país número uno con más reservas de petróleo a nivel mundial. Los Emiratos Árabes ni siquiera están en la lista de los primeros 10 países con más recursos esenciales del mundo. Venezuela sí. Los Emiratos Árabes no son el séptimo país del mundo con más gas natural. Venezuela sí. Los Emiratos Árabes no están al lado de las fuerzas económicas mundiales. Venezuela sí. Además de petróleo y gas natural, Venezuela tiene bastante lo que se llama uranio, oro y urimunción. Los Emiratos Árabes casi ni tienen. En Venezuela tenemos que pagar solo dos bolívares por gasolina. En otros países el petróleo es tan escaso que muchos pagan 225 bolívares por tanque. Pero, ¿por qué? Si tenemos tantas pendejadas y suficientes riquezas para que cada de nuestras ciudades sean fuerzas mundiales. Y tanto para que cada ciudad no pueda vivir en casa de las buenas como en estos países. Que alguien me diga por qué vivimos marginados en las montañas. ¿Por qué es Caracas categorizada como la sexta ciudad más cara del mundo? ¿Por qué tenemos que hacer líneas para comprar papel, toalé, harina y leche? ¿A dónde van nuestras riquezas? Lastimosamente, hermano, amigo chavista, nuestros recursos, tus recursos, tu dinero, se van a pagar ni hay nunca vuelven. Está comprobado que el gobierno se ha robado 25 mil millones de bolívares a través de Calibi. Dinero sacado de tu bolsillo. Ese dinero que debe ser usado para tapar montos en las calles, para el papel toalé, para las escuelas de bases tecnológicas están lliéndose para los bolsillos del gobierno. Entonces usted, miembro de los colectivos, funcionario de la Guardia Nacional Bolivariana, todos aquellos siguiendo órdenes para remeter contra el pueblo. Se egoísta por un momento para ir a la cuenta. Te pregunto, ¿cuánto te paga el gobierno para que lo apoyes? ¿Un pote de leche? ¿No bolsa de harina? ¿Mil bolívares? ¿Una moto? ¿Una casa? Mira, para una Venezuela libre te puede duplicar esa ganancia. Si te dejas vender por cualquiera de las opciones anteriores, te están tomando por títulos. Esos funcionarios élites del gobierno no se paguen a sí mismos con leche o una casita humilde. No. Cada uno de esos funcionarios tienen cuentas multimillonarias en Suiza. Traten de entender, este puede ser tu futuro, pero si sigues apoyando al gobierno, este será tu futuro. Para el gobierno tú solo eres carne de cañón. Te mandan a hacer el trabajo sucio y luego te dan las migajas de la riqueza. Yo sé que tienes familia y tienes que darle de comer, pero pana, pasar hambre por dos semanas te ayudará a tener comida por 50 años. Hermano, entiende que puedes estar viviendo mucho mejor. No se conformes con las migajas del gobierno. No te conformes en ser parte de solo Venezuela cuando tenemos los recursos para ser una potencia mundial hasta más poderosa económicamente que hasta los Estados Unidos. No te sientes en deuda con el gobierno solo porque de los millones y millones que se jalaron decidieron darte sobras. Reclama tu parte. No seas quítere de los cubanos. No te conformes siendo una enfermera cuando puedes ser una doctora buscándole la cura al cáncer. Esto es un llamado para todos los maduristas, porque ya no se les pueden llamar chavistas. Maduro no es Chávez. En Venezuela debe haber un cambio. El mundo está avanzando y Venezuela se está quedando atrás. Si eres un miembro que trabaja para el gobierno o la GNV, si eres parte de los colectivos y quieres un buen futuro para ti y tu familia, sea egoísta pana, dile a tu jefe que estás enfermo y no puedes ir a tomar guarimba. O si quieres ser radical, únete a los estudiantes que están peleando por ti. Sé el primero y sé valiente y verás que muchos se unirán. No dejes que las riquezas de este país se pudran con líderes mediocres que no saben generar riquezas en ningún lado, aunque estén en su bolsillo. Quiero enfatizar que el dinero no lo es todo y no es la clave para la felicidad, pero en este video nos enfocamos en él. Y si este video no te convenció de que hay que haber cambios para el bienestar económico de Venezuela, pana, te invito a hacer un video o una carta y explíquenos al resto de Venezuela por qué sigues apoyando a Maduro. Por favor, entiende nuestra frustración. El pueblo tiene hambre, el pueblo está cansado de las colas para comprar un pote de aceite. Estamos cansados de racionar la comida como si estuviéramos en la Segunda Guerra Mundial. Y pana, con el tiempo esto solo se va a poner peor. Es tu futuro, hermano. Si realmente estás feliz, no diré nada. Pero tú sabes que no es así. Tú sabes que también sufres. Tú también tienes que hacer las líneas. Tú también tienes hambre. No es de que el gobierno te use. Venezuela es un país hermoso que está guiéndose cada vez más. Ayúdenos a rescatarla. Es ahora o nunca. Venezuela eres tú. Venezuela soy yo. Venezuela somos todo. Os invito a responder este video. Estaré esperando tu respuesta. Una cosa en la vida. Una cosa en nuestra tierra y otra muy diferente es su política y los hombres y mujeres que la maltratan. Sí, cada noche se derrama sangre en nuestras calles. Pero de día vuelas a las aves más exóticas por el cielo. Inadvertidas del caos, como en su propio paraíso. Mientras el tráfico y las noticias sacan lo peor de todo, la montaña se expande en el cielo, inhalando y exhalando la sustancia vital que respiramos. Mientras hombres oscuros despojan las riquezas de nuestro país. Un soñador decide estudiar Derecho. Un niño recibe su primer violín en la sinfónica. Y un estudiante muere en las calles luchando por su país. Nos rompimos poco a poco. Yo recuerdo una Venezuela donde no importaba si eras oficialista u opositor. Donde el simple hecho de haber nacido aquí nos hacía todos hermanos. Donde el mayor orgullo era decir yo soy venezolano. Éramos la envidia de muchos países de Latinoamérica. Éramos conocidos como el país más feliz del mundo. A donde quiera que llegáramos, nos recibían con los brazos abiertos y una sonrisa. ¿Quién nos dividió? ¿Quién nos dijo que no éramos hermanos? ¿Quién nos enseñó a odiarnos? Todos vivimos en circunstancias diferentes y debemos respetar y tolerar los sentimientos de los demás. Chavista, por ejemplo, es el anciano que con pena y timidez se armó de valor. Decidió entrar a un salón de clases de la misión Robinson. Porque le dijeron que nunca era tarde para aprender a escribir o sacar su bachillerato. Capaz él no sabe mucho de inflación o de control de cambio. Pero recuerda con cariño el día de su graduación. Un logro inesperado en una vida que ya se había dado por terminada. Los estudiantes no somos solo guarimberos. Los estudiantes no salimos a marchar detrás de un líder político. Los estudiantes salimos a marchar solamente con nuestras células en el bolsillo. Y claro, con nuestras inmensas ganas de luchar por Venezuela. Los estudiantes luchamos por lo mismo que tú. Luchamos por un país donde podamos superarnos. Donde no tengamos miedo a salir a las calles porque nos van a matar. Donde podamos conseguir las estadas y que a todos, tanto tú como yo. Los estudiantes salimos a luchar porque hemos perdido a algunos de los nuestros. Como a Basil, como a Roberto Redman, como a Genesis, como a Geraldine. Salimos a luchar por la misma Venezuela por la que lucha el ejército de la misión Robinson. Por la misma Venezuela que quieres tú. Que ahí resida nuestra paz. En lo que tenemos en común. En los miedos. En los miedos que enfrentamos todos. Y que sentimos todos. No dejemos que nos sigan alejando. No sigamos consignas. Ya se acabó el tiempo de los extremistas. Seamos una Venezuela. Promete volver. Promete volver porque este no es el país del noticiero. Es el país que hasta ahora hemos permitido que sea. Y también es el país al que le debes tu nacimiento. El de tus padres. El de tus amigos. El de tus amores. El de tu niñez. Y el que le debes todo lo que eres ahora. El de tus amores. El de tus amores. Amigos míos, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Buenas noches para todos. Feliz medianoche. Donde usted se encuentre. Feliz mañana. Esto es a punto la ventana plural para la discusión de las ideas. Estamos en DTV. Estamos en RadioNec.com. Rompiendo el cerco mediático que se ha instalado sobre Venezuela. Pero que muchísimos medios de comunicación, entre ellos nuestro network, trabaja para que los venezolanos conozcan lo que sucede en Venezuela, entre las ciudades de Venezuela. Que los venezolanos fuera de Venezuela y el mundo conozcan lo que está pasando en este momento en nuestro país. Así que bienvenidos todos a este programa. Ya nosotros estamos listos. Listos, mis queridos amigos, para nuestra reflexión de la tarde de hoy. Yo quiero hoy referirme a... Flores nos decían en una época a los jóvenes venezolanos que soñábamos con transformar la sociedad. de un modo ciudadano, absolutamente pacífico, con una especie de acuerdo general de toda la sociedad. Eso, mis queridos amigos, funcionaba. En aquella época, ese grupo de jóvenes jamás pudo tener el poder político en el país. Se requerían otras cosas. Se requerían otros elementos. Se requerían otras acciones. Hoy, los jóvenes que están en las calles de Venezuela le han propuesto o le han tomado al gobierno la rama de olivo del diálogo. Y a mí me parece correcto que lo hayan hecho. Ahora bien, los jóvenes han puesto condiciones para esa mesa de diálogo. La libertad de los presos políticos, el retorno del exilio, la elección de los cargos de los rectores del Consejo Nacional Electoral que están con periodos vencidos, de los magistrados al Tribunal Supremo de Justicia que tienen periodos vencidos y del Contralor General de la República. A partir de allí, es posible abrir una conversación. Y a mí me parece, sin duda, mis queridos amigos, que es lo más justo. Los muchachos están pidiendo algo que es de lógica, es natural y es absolutamente constitucional que se elijan nuevamente los cargos de los rectores que tienen periodos vencidos. Pero, mis amigos, los Comeflores han propuesto que la calle se abandone. Que los muchachos regresen a sus universidades y liceos y que permitan que el proceso político venezolano entre en lo que ellos han denominado la normalidad. Y yo pregunto, ¿qué es la normalidad? La normalidad es ir a hacer cola desde las 5 de la mañana hasta las 2 de la tarde para comprar un paquete con pollo. La normalidad es ir a la morgue todos los fines de semana a identificar el cadáver de tu hijo, de tu hermano, de tu nieto o de tu padre o de tu madre. La normalidad es que el 70% de los venezolanos vivan de lo que llaman marañas, matando tigres, no tienen empleo fijo. ¿Qué es la normalidad para los compañeros que dicen ser moderados en Venezuela y que le están pidiendo al movimiento estudiantil que abandone la calle? Que el pueblo venezolano regrese a eso, que los venezolanos se conformen y acepten pasivamente vivir esa realidad. Amigos míos, a mí me parece que eso no se le puede pedir a los jóvenes venezolanos, que no se le puede pedir a los jóvenes ni a sus padres, ni a sus padres, ni a sus madres. Que no se le puede pedir a las madres de los que han muerto en las calles de Venezuela, peleando con justicia por un cambio en nuestra sociedad. Que no se le puede pedir ni a la mamá de Geraldín, ni a la mamá del Guardia Nacional, que sus muertos han sido inútiles y que en Venezuela no va a pasar nada. Que en Venezuela todos vamos a arreglar ahora a ir a elegir por primarias a los candidatos a diputados a la Asamblea Nacional. Y yo pregunto, ¿para qué le ha servido al país que la oposición esté representada en esa Asamblea Nacional? Si el Partido Socialista Unido de Venezuela neutralizó, ningunió a la oposición en la Asamblea Nacional. Hace falta un cambio. Ciertamente los cambios que hoy se están buscando en Venezuela pueden ser un tanto más dolorosos. Pero más doloroso va a ser para los venezolanos si nos conformamos a vivir en el modelo cubano. Porque ese dolor es a largo plazo. Es un dolor, mis queridos amigos, que no tiene fin. Pregúntele usted a un cubano, 56 años y esto todavía no termina en esa isla del Caribe. Eso no es lo que yo quiero para mi país. Por eso, como ciudadano, apuesto al esfuerzo que están haciendo los jóvenes, sus padres y sus madres. Creo que bien vale la pena acompañarlos. Identificamos, amigos míos, y ya regresamos con todos ustedes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hoy es 26 de febrero del año 2014. ¿Qué puedo decir? Basilda Costa, Roberto Redman, Genesis Carmona, José Méndez, Astrual Rodríguez, Alejandro Márquez, Géraldín Moreno, Jimmy Vargas y Wilmer Carvalho. Ellos salieron a luchar por su país. Y perdieron mucho más que un carnaval. Perdieron la vida. ¿Y tú? ¿Te quedan ganas de celebrar el carnaval. ¿Te quedan ganas de celebrar el carnaval? Hagamos eco de lo que pasa en Venezuela. Hoy en Valencia, recibí un disparo de 9 milímetros de motorizados. Por protestar pacíficamente. Por protestar pacíficamente. ¿Saben qué? No me van a detener. Hagamos eco de lo que ocurre en Venezuela. Este viernes 28 de febrero en la ciudad del Doral, en Miami, Estados Unidos, y ante una nutrida concurrencia venezolana, el senador republicano Marco Rubio expresó su desagrado ante las políticas utilizadas por el régimen de Venezuela para reprimir las protestas pacíficas de los estudiantes venezolanos. El senador Rubio estuvo acompañado por el gobernador del estado de la Florida, Rick Scott, y por el vicegobernador de este estado. A continuación, escucharemos parte de lo que fue la exposición del senador Marco Rubio. ¡Dios amén a la América! La tiranía, desafortunadamente, siempre ha existido. Por otra parte, hemos visto estos gobiernos que no solamente han ignorado, sino que están cooperando. Este mismo lunes, el gobierno de Raúl Castro anunció que están ahí a la disposición de Nicolás Maduro en lo que le necesite para oprimir al pueblo de Venezuela. También hay que reconocer y premiar lo que sí se unen. Y hoy quiero reconocer que el consul del consulado de Alemania se encuentra aquí con nosotros en el día de hoy en unión a esta causa y a la libertad. ¡Gracias! Continuamos mis queridos amigos Continuamos exactamente ¿Qué hora es en la Florida? 6.45 minutos En Venezuela estamos de media hora de retraso Porque cambió el horario en los Estados Unidos Así que ustedes nos están viendo la misma hora en Venezuela El cambio de horario fue en los Estados Unidos Nosotros nos adaptamos para que ustedes tengan su horario de costumbre Y ya ingresa al trabajo nuestra compañera Johanna Lalloya Con las noticias, lo que sucede a última hora Y lo que está pensando la gente en las redes sociales Johanna, adelante, ¿cómo estás? La verdad que realiza nuestra cadena de televisión DTV En su Twitter, arroba DTV guión bajo oficial Y en los titulares tenemos ¿Cree usted que la solución al problema económico es la tarjeta de racionamiento? Y estas fueron las impresiones que pudimos recolectar Dice Aníbal Rojas Yo creo si es la solución Pero para terminar de sacar a este pésimo gobierno Creo que el pueblo entero debe salir a protestar Por otra parte, Hugo Sánchez responde No, la solución es producir y darle a los empresarios para que trabajen Y no dar dádiva como paliativos Esto es cubano 100% También tenemos a Humberto García Que nos dice Claro que no La solución radica en incentivar producción nacional e industrial alimenticia Basta de importar, es hora de producir Laila Tourmani dice que no es la solución La solución es que este gobierno salga Y las empresas vuelvan a invertir y producir en nuestro país como lo hacían antes Franklin Albornoz dice que tampoco es la solución el gran problema económico Al contrario, esto va a ser peor para la crisis económica Pues puede crear una peor crisis Eso es lo que tenemos hasta ahora Y volvemos contigo, Juan Carlos Bueno, muchísimas gracias, Johanna Muchísimas gracias Y nosotros hoy tenemos un invitado muy especial Tenemos un pool de invitados Unos van a estar por teléfono Otros van a estar por Skype Pero hoy está con nosotros un periodista Que... Un periodista muy especial Es un intelectual Periodista Que ha logrado un nivel muy interesante en su trabajo Ha sido perseguido en su país por decir las cosas que piensa Y está en el exilio Pero no está lejos de su país Tampoco está lejos de Latinoamérica Me refiero a mis queridos amigos Emilio Palacio Emilio, como estás, bienvenido al programa Es un placer tenerte acá Muchas gracias por invitarme Nuestra crisis venezolana También es la crisis ecuatoriana Y es la crisis nicaragüense Y es la crisis boliviana Y es la crisis argentina Pero Venezuela en este momento está viviendo Un momentum muy especial Yo quisiera ir un poco de lo general a lo particular ¿Cómo ves en este momento el caso venezolano? Bueno, primero permíteme agradecerle a los jóvenes venezolanos Porque quisiera que ellos sepan Que ya lograron un triunfo No en Venezuela todavía Que estoy seguro de que lo van a lograr Pero nos ayudaron a conseguirlo a nosotros en Ecuador El domingo de la semana pasada Tuvimos elecciones en mi país Y no sé si te enteraste Que Rafael Correa, el amigo de Nicolás Maduro Fue derrotado ampliamente en las elecciones municipales Perdió la alcaldía de la capital Perdió la alcaldía de Cuenca No tenía la de Goyaquil Y sigue sin tenerla Y te sigo con la lista Y te vas a aburrir Porque son todas las ciudades más importantes del Ecuador Y muchas de las ciudades pequeñas del país Y el efecto fue Que la gente vio en la pantalla de televisión A esos chicos que están peleando Que les están disparando Que los están matando Que su sangre está regando la libertad Y dijeron Yo no quiero eso para mi país Yo no quiero eso que está pasando en Venezuela Y fueron a votar En contra del gobierno Para mandarle un mensaje A Rafael Correa No queremos que vayas por ese camino Así que gracias jóvenes venezolanos Si les están diciendo Que su lucha no sirve Sí sirve Ya lograron una pequeña victoria Me estás diciendo que Nicolás Maduro Es un excelente jefe de comando de campaña Porque ayer Álvaro Uribe Vélez Por un senador No se convierte en mayoría Y todavía la situación en El Salvador Donde se pensaba Que la ventaja era de 10% Se ha convertido en décimas Que yo no sé Si el voto en el exterior Pudiera favorecer al candidato de Arena Todavía tenemos que esperar Que para mañana O no Cuatro días Anunció la gente En el registro electoral Que pudiéramos tener una respuesta Pero vamos a ver Qué es noticia en este momento en Venezuela Con tu permiso mi querido amigo Tenemos a Alci Espina Alci Espina está desde Venezuela Colocándonos en el contexto noticioso A esta hora Alci, ¿cómo estás? Buenas tardes Juan Carlos Buenas tardes a todos los amigos televidentes Que a esta hora sintonizan a punto A través de nuestra página web www.dtvoficial.com Ciertamente Juan Carlos Comenzamos inmediatamente A chequear lo que es noticia Con el portal de globovisión.com Pues Ramón Muchacho Reporta bombas lacrimógenas A esta hora en Altamira Ampliamos la nota El alcalde del municipio de Chacao Ramón Muchacho Reporta situaciones irregulares en Altamira Aproximadamente desde las 4.37 minutos de la tarde Juan Carlos Las lacrimógenas en Altamira Se están ya Esparciendo por todo el municipio Bueno, tenemos algún problema Para que Alci se escuche claramente Y el problema es que la Cante B Que es la empresa que maneja el internet El 80% del internet Que se distribuye en Venezuela Ha reducido los megas O sea, la banda ancha La autopista de la internet La convirtió en una carretera Para intentar que estas cosas ocurran Pero vean ustedes lo que nos está comentando Alci En este momento Hay hechos de violencia En el municipio de Chacao En la zona de Plaza Altamira En Caracas Pero hoy ha habido violencia en el Táchira Ha habido violencia en Mérida Ha habido mucha violencia en el Zulia En la zona de Palayma Donde tenemos heridos Heridos en la cara Ayer hubo un muerto en Mérida Una mujer, una señora chilena Que apoya el proceso revolucionario Que pertenece a esos grupos Que envió Maduro Irresponsablemente A parar la llamada Guarimba Y recibió un disparo No se sabe de quién Que la mató en el acto Eso está sucediendo en Venezuela Y eso, Emilio Es muy grave Porque nunca habíamos visto En Latinoamérica Excepto en el caso cubano Que un presidente Enviara a civiles A atacar a civiles Es un barbarismo En sociología Eso se llama fascismo Se olvida muchas veces Que el fascismo Es una forma especial De dictadura Y de violencia del Estado Que se caracteriza Por la existencia De grupos Paralelos Al aparato estatal Que son los que ejercen La violencia Mussolini los organizó En pequeños grupos Los facios Que venían de una palabra italiana Que son estos Como ramilletes Que eran las camisas pardas En el caso de Italia Las camisas negras En el caso de Italia Y las camisas pardas En el caso de Italia Que no eran el ejército Necesariamente Porque el ejército De todas maneras Tiene sus reglamentos Tiene sus límites Estos grupos No tienen ningún límite Y son los que hacen El trabajo sucio Él acusa A la oposición En Venezuela De ser fascista Cuando es el Estado Venezolano Y la réplica En Ecuador No se va a dejar esperar Son los que están Implantando Un modelo fascista Un modelo En la que se utiliza Bandas De civiles Armados Para aplastar Cualquier oposición Sin ningún límite moral Que luego desde el punto de vista Del derecho internacional No es violación De derechos humanos Porque no es el Estado Quien los está violando Porque esos señores Fascistas civiles No son parte De un cuerpo De seguridad del Estado Por lo tanto Entonces las acusaciones De genocidio O de violación De derechos humanos Va a ser mucho más compleja Para los defensores De los derechos humanos Que quieran ir Al Tribunal Penal Internacional O a las Naciones Unidas A acusar al gobierno Pero el gobierno venezolano Está en descampado Yo creo que por primera vez Ese término fascista O dictadura Quedó marcado En el mundo entero En el globo Por los actos De represión brutal ¿Ustedes han vivido Ese tipo de represión En Ecuador? No Estos gobiernos Inauguran Una integración De el odio A la violencia Siempre hubo violencia Por parte de los aparatos estatales Pero era una violencia Si tú quieres Llamémosle profesional Incluso cuando esta Se desbordaba O se excedía Había unos límites Profesionales Acá tiene un componente De odio Porque el odio Es parte del sistema fascista Es parte De introducirle A la población Un componente fundamental Que es el miedo Tú tienes que introducir El miedo El terror El pánico Que paraliza al ciudadano Y eso lo logras Con esta metodología En Ecuador Todavía Eso no se lo lleva A la práctica Pero el aparato Ya se está conformando Están los mismos Asesores cubanos Que han entrenado Al aparato estatal Venezolano Diciéndoles Cómo se hacen Estas cosas Ya tienen los servicios De inteligencia Están organizando Los agrupaciones Han destruido El cuerpo policial Y lo están reconstruyendo Para darle Un sentido Completamente diferente De tal manera Que cuando falte El papel higiénico Falten los alimentos básicos Y la población Salga a reclamar Entonces caerles con todo O sea Correa se está preparando O sea Él sabe que va a llevar A sus países a la ruina Bueno Ya lo anunció el mismo Él dijo A fines del año pasado Se viene Un año Económicamente Muy difícil Para el Ecuador Con un petróleo De 90 100 dólares Por barril Por favor Nosotros teníamos problemas Con ¿Cuál es la producción Petrolera de Ecuador En este momento? Está estancada Ese es el problema ¿En cuánto? En 500 mil barriles por día Y entonces ya el dinero No alcanza Y entonces recurrimos Como ustedes A prestarle plata a China Le debemos 8 mil millones De dólares a China Y la plata no alcanza 8 mil millones 8 mil millones Venezuela le debe casi 50 Bueno pero ustedes son Más grandes que nosotros Somos un país chiquito Al lado de ustedes Ciertamente Y ayer hubo elecciones En Corea del Norte El señor presidente De Corea del Norte Sacó Todos los votos Que habían en el padrón electoral Y todos a su favor Muy interesante eso Pero regresamos con Alci Espina Desde Venezuela Alci Estamos contigo Vamos a seguir Chequeando noticias Juan Carlos Escuchándola a ustedes Esta disertación Muy interesante Lo publica LaPatilla.com Panamá solicitó A la OEA Dar derecho de palabra A María Corina Machado Vamos a ampliar La noticia Juan Carlos Para todos ustedes Panamá solicita Reunión de la OEA Para que se escuche La diputada Opositora venezolana María Corina Machado Que tiene una interesante Dissertación que hacer Ante la sede De este organismo Internacional Juan Carlos Bueno me parece muy interesante Que no sé Si José Miguel Insulza Que ha sido pateado Hasta el máximo Pero sus intereses Políticos Que están asociados A la realidad chilena Va a permitir Que esto ocurra Ahora estamos esperando También Alci Una medida De reciprocidad Por parte del presidente Martinelli Que yo no sé Si ya ha ocurrido Él dijo Que la iba a anunciar hoy Digamos Venezuela me debe Más de mil millones De dólares Ha dicho Que no me va a pagar Yo voy a tomar Acciones en contra De Venezuela Ya surgió Esa información Alci Seguimos con problemas Con Alci La internet Venezolana Pero bueno Ya hemos tenido Alci Espina Con nosotros Esos son los fenómenos Que están ocurriendo Pero el presidente Martinelli Se está jugando Una carta Son casi Dos mil millones De dólares Que es la deuda De los empresarios Venezolanos Pero que el gobierno La asumió Porque el gobierno Es quien Liquida las divisas Porque es el único Que tiene divisas En Venezuela Y Martinelli Ha dicho Si no me pagas Como has dicho Yo voy a tomar Medidas de reciprocidad Como un país Tan pequeño Como Panamá Con una deuda Rompió el pragmatismo Y se fue por la vía De los valores Bueno yo creo Que Martinelli Sabe que Si no se pone duro Con Venezuela Les dará la mano Y le terminarán Agarrando el coro No sé si yo Tú sabes Que Ecuador Tiene el mismo Problema con Venezuela No nos están pagando Las exportaciones Ecuatorianas A Venezuela Están suspendidos Los pagos Desde hace ya Algún tiempo Pero claro No tenemos Un Martinelli En el poder No tenemos Un Martinelli En el gobierno Correa se ha hecho El loco Como decimos nosotros Y no está haciendo El reclamo Los empresarios Han salido A los medios De comunicación Ya desesperados Porque se creó Un sistema Quizás Pocos venezolanos Lo conozcan El Sucre Que es un sistema De intercambio comercial Entre Ecuador Y Venezuela Que en realidad Es solamente Ecuador Que le vende Productos a Venezuela Nosotros muy poco Importamos De Venezuela Y se descubrió Que era un sistema Para lavar el dinero Es decir Los boliburgueses Dicen que Nos han exportado A Ecuador Una serie de mercadecías Que nunca nos llegaron Con eso reciben Unos dólares A una cotización Oficial Y luego Los venden En el mercado libre A una cotización Mucho más alta Que Ecuador Le entrega A Venezuela Sucre Y Venezuela Le entrega A los boliburgueses Dólares Exactamente Que en realidad Es dinero que sale Y que vuelve a entrar A Venezuela Pero pasa por el Estado Agarrando una buena Tajada Para los que hacen Esta operación En el siguiente segmento Vamos a hablar un poco Del rol de los medios De comunicación Y de este gran Medio de comunicación Que es Twitter Creo que Venezuela Así como la primavera árabe El Twitter Las redes sociales Han sido Los medios de comunicación De los ciudadanos Frente a algo Que ha sido Muy vergonzoso Que es La service doblada De los dueños De los medios de comunicación Sobre todo De los televisivos En mi país Al retorno Mis queridos amigos Con Emilio Palazzo Mi hermano Estaba grabando Y los guardias Quisieron quitarle el celular Él se negó a entregarlo Y corrió Mi hermano falleció Como un héroe Un luchador Fiel a sus principios democráticos Estamos orgullosos de ti Hagamos eco De lo que está pasando En Venezuela Marvinia Jiménez Márquez Costurera de 35 años Fue detenida Y golpeada Brutalmente Por una funcionaria De la Guardia Nacional Imágenes Que recorrieron El mundo entero Realmente Es esta la paz En la que queremos Seguir viviendo Hagamos eco De lo que pasa En Venezuela Continuamos Mi queridos amigos